¡Hola! ¡Hola chat! Sí, hoy vamos a jugar Setsu Monoshima, el patito feo de Black of 3. Injustamente, debo decirlo, porque este mapa no está mal. Pero bueno, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Estos días he estado demasiado ocupado por lo de que estoy empacando para la posible mudanza. No lo quiero salar porque no me han confirmado nada todavía, pero espero que se confirme. Hoy estamos a domingo, ¿verdad? Sí. Mañana me deberían decir si todo va bien. Ojalá. Se le ve todo. Venga la alegría. ¿Qué pasó? ¡Bienvenidos! Tengo esa desesperación de si me mudaré o no. ¡Jancarlitos! ¡Bienvenido! ¡Hola Tonotos! ¡Bienvenido! ¡Jancarlos! ¿Cómo estás, hermano? ¡Te quiero mucho! Gracias por el apoyo. Saludos a Jimmy y a 9x Giovanni en TikTok. Agui, Mauricio, Rafaela, Logan. Por cierto, papus. Por cierto, por cierto. Todo bien, se escucha bien, ¿no? Es que hoy se me cayó el micro. Estábamos viendo aquí y se metió un trancazo y no sé si valió. ¿Se escucha bien? Isa, gracias por el GG. Gaming, tú no lo sabes, pero tú eres mi papá. Imposible. Imposible, bro. De verdad, es imposible. Chetos, un saludo para ti. No hay manera. Cree, me estoy 100% seguro. Danielito Herrera. Jürgen, dime. Yo sé que no, pero dime que viste el capítulo 3 de The Walking Dead, por favor, en Facebook. Dime que lo viste porque es brutal. ¡Brutal! The Walking Dead, The Ones Who Left. Brutal el capítulo 3. ¿Qué tal, Logan? Le puse 50 pero es porque creo que se ve más bonito, ¿no? Que 51. Es que queda ese número ahí como fallo. ¿Qué tal, Gabito? Hola, bro. Venga, YouTube. Hola, Kawashaki. ¡Jan Carlos! Adiós, Tonoto. Los quiero. Te quiero mucho. Mañana toca chamba. Que te vaya muy bien, Jan Carlito. Gracias por apoyar como cada noche que estás aquí. Aunque no puedas estar todo el directo, pero siempre apoyas. Te quiero. ¿Ustedes qué opinan de Setsu Bonoshima? ¿Creen que es un mapa tan malo? Como dicen algunos. No lo he podido ver hasta ahorita que estoy en mi casa. Jürgen, de verdad, velo, pa. Velo. Tiene unas cosas interesantísimas. ¿Y si crees que no te vaya a crashear en Setsu Bonoshima? Bueno, no estoy seguro de eso, pero tengo esperanza de que no crasheé. Hasta ahora el único mapa donde me ha petado es en Gorotkrobi. En Setsu Bon, bueno, es verdad que el tema de las plantas puede que cause problemas, ¿no? Con animaciones, tranquilo, no tienes que poner ola 40 veces, bro. Creo que ya encontramos a alguien que... ¿Qué se cayó, güey? Ah, ya encontramos a alguien que necesita mucha atención hoy. Tranquilo, rey, no eres el único. ¡Cuidado con la luz! No se me escucha, estoy muteado. ¡Cuidado con la luz! Tiene PC de la... ¡Ojalá! ¡Hola, Tonotos! Ojalá tuviera PC de la NASA, rey, ojalá. Ya va, esperen. Tengo que modificar porque estaba probando a ver si corría el mod en Setsu Bon, y si sirve. ¿Qué iconos de perks quieren, güey? Miren, les manejo los iconos de Black Ops 3, de... Bueno, del gigante, de Shadows of Evil, de Black Ops 1, Black Ops 2. ¿Killing Floor? Los de Vanguard son horribles, eso no. Los probé ahorita y se ven asquerosísimos. Asquerosísimos se ven. ¿Qué tal, Luisi? ¿Cuál elegimos? No, Toxy, ahorita no puedes jugar conmigo. En la morada, si quieres, te unes. Qué placer... Ah, te notificó, me alegra. La tipa de las donaciones se va a tomar un descanso, ¿ok? Hasta que mejore el nivel. Black Ops 1, los de Black Ops 2. ¡Santiago Castaño! Los TQM, corazón rojo, corazón rojo, mañana toca chamba. A ver, definanse. Santiago Castaño, gracias por la donación. Ese bro, el Santi Casta, así se llamaba antes, aunque no lo crean, ese vato está en mi canal desde que yo tenía como 300 suscriptores. Brutal, güey. Santiago, gracias, eh, gracias por el apoyo. No es que comentaba todo el tiempo, pero está en mi canal desde esa época, con la misma foto. Ros, gracias por el corazón. Hola, Gaming, hoy el clima estuvo nice. Donde yo vivo hace un calor del diablo, pa. Del quinto diablo. Encontró más gorgojos en las cajas. ¿Qué es eso de gorgojos, Mauricio? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a poner los de Black Ops 2, pues. Vi más Black Ops 2. Black Ops 2, ok, voy a poner esos íconos. ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado. Recuerden que Zetsubuk necesita un caramelo. Recuerden, ¡no se les olvide! Y el caramelo es donde sea menos aquí. Interesante cómo este mapa fue el único que pidió un chicle y nunca más lo usaron. Ghost, gracias por la rosita, gracias a los que mandan rosas, a los que apoyan, se les quiere mucho. Yo estoy desde que tenías como 300 suscriptores, pero en ese rato yo todavía comía tierra, así que ni me suscribías. Te quiero, pa. Te quiero. ¿Qué tal, Eduardito? Gracias por la rosa. Hola, Sonfrex. Perdiste el parcial. Gorgojos en Colombia es un gusano que come madera. ¡Ah! Eso fue lo que encontré ayer entonces, gorgojos. Pero lo interesante es que los únicos gorgojos que habían en toda la casa, porque ya sacamos todas las cajas, eran una caja de una Play 4, men. Y mira que tenía más caja, ¿eh? Tenía la de Xbox One y tal, pero nada. Solo ahí. Dio mucho asco igual, ¿eh? Me dio mucho asquito y me tuve que poner guantes. ¿Dónde encontraste el mod de los chicles infinitos? Buscando ahí en Google. En Steam, bro. Buscándole. Oye, una pregunta. ¿Nos pueden dar un mapa si completas? No, no, no. Si completas el easter egg de Trance y no te regalan un mapa, bro. No, no, no. No, o sea, ya por defecto deberías poder jugar en Pueblo. Es que yo creo que tú te refieres en Black Ops 2 que tienes Pueblo, Granja, Trance y abajo tienes otro mapa. No. Ese es el DLC 1. Cuando compras Light Rise puedes jugar ahí el modo convertido, que es un modo competitivo entre papus, pues. Uno es zombie y los otros tres son humanos y ya. Así que no te emociones, ese mapa no es God. Activision aparte no regalaría nada, ¿no? Bueno, chicos, sin más dilación, sin más te... ¡No! ¡Ey! Me falta algo, ¿no? Ah, no, mentira, percajolik. No, manquito, no vas a sacar todos los perks una vez. Aguanten. Chicos, ¿cómo están? Con los Zombies Crónicos yo puedo jugar todos los mapas. No, con Zombies Crónicos puedes jugar ocho mapas, pero te faltarían los del Season Pass, los del pase de temporada. No te da acceso a todo, todo el contenido. Hola, Juanda. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Te quiero, clashero. Si fueras un chicle cual fuera. No, no lo he pensado, ¿eh? Bro, eres gay y no hate. ¿Por vos? Eres homofóbico, ¿verdad? Admite que eres homofóbico. No soy gay, bro. No soy gay. Si tú eres, no pasa nada. Puedes estar aquí tranquilo, Dios mío. Ya le di like. Gracias, frate. Quiero mucho. Hola, Juanda. ¿Cómo estás? Viste que ganó el peluche Caligari. Caligari. Güey, la verdad, conozco los nombres de los equipos de la King's League Américas, pero no he visto ni un partido. ¿Me perdonas? Soy un sinvergüenza. ¿Me perdonas? En Ecuador también le llamamos gorgó a esos bichos. Bueno, capaz que en México también se le dice así, pero sencillamente no conozco la palabra, ¿eh? Ahora que lo dicen, puede ser. Puede ser, pa. Origins está en Zombies Crónicos. Claro. No, ¿cómo que bien hackeado con los liquids? No, no, no. Es que yo invierto, bro. Es mi trabajo o algo así, claro. Gol de boca. Hablen de boca. Hablen de boca. 2-1. Ando medio enfermito todavía, güey. Tengo un poquito de gripe. Y hace falta... Setsubo Noshima es verdad que no le doy mucho cariño. Yo tampoco, ¿eh? No pongo de mi parte. Ghost, gracias, bro. Por las rositas. Muchas gracias. Una rosa. Uy, el chicle de streamer. Sí, señor. Hablen de boca. Una pregunta. ¿Nikiricol, sí o no? Zipis. Zipis. Y si se mueve muy lejos, bueno, me mudaría. Sí, si me lo aceptan, ¿eh? Toquen madera, gente, por favor. Ojalá que lo aprueben. Ojalá que sí. Pero sería como a media hora. ¿Por qué tan poca gente? Yami, ¿cómo que poca gente? 300 personas son poca gente. Yami. Yami, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos, Yami. ¿Tú cuántos espectadores metes, sinvergüenza? Uy, esta máquina aquí atravesada. Yami se nota que no es humilde, ¿no? Claro. Se nota que Yami tiene el ego por el cielo. Se cree Mr. Beast. Que vamos a abrir por acá también. Yami, ser humilde. No te creemos, Yami. ¿Qué tal, Zong? Un saludo para ti. Sí, Yami mete 10K por directo. Es digreft. 2D. Gracias por la bomba, hermano. Brody. Papu. No puede ser. Ojalá que me ya vine a molestar. Espero me perdones por no haber estado aquí. Sí, ¿no, bro? Nada que perdonar. Te quiero mucho. Te quiero muchísimo. Ah, es la cuenta secundaria de Ibai. Ah, con razón, pa. ¿Qué tal, Richie? Aparte de TikTok, estás en YouTube. Clarines, mi valedor. Estamos en las dos a la vez. Sí, señor. Ashley, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo fino? Buenas, compadre. Muy buenas, depredador. Ahí vienen. Vienen de... Con buena vibra, pa. Me gusta mucho tu contenido, en especial los custom. Gracias, Zong. Un abrazo para ti. Y ya le dijeron los de internet que si llegan. Pues no sé, güey, porque ayer la que me atendió, me dio un papelito, le mandé mi dirección y no me dijo más nada. No me dijo más nada, güey. Está raro. O sea, si no voy a tener que buscar otra compañía. No sé, Totalplay. Ahí veremos. ¿Qué onda, Danielito Castro? ¿Cómo estás? Johan Núñez. Gracias por la rosa. Buena rosa. Ok, ¿cuáles retos nos tocan? Dispara las 5 esporas. ¿Mata 10 zombies infectados por esporas? No, no, no. Tiros a la cabeza. Los zombies infectados por esporas. Y mata 8 arañas con esporas. Cálmate con las esporas, ¿no? Bueno, muy fácil, ¿no? Gracias por esa bomba, papu. Here comes the money. Money, 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 money. ¡Dala, dala! ¡Dala, dala! Hola, Gaming. Ya vine a molestar. ¡Ufuy! ¡Otra bomba! Espero me perdones por no haber estado aquí uno. ¿Qué dices? Emperador vagabundo con otra bomba. Hola, Gaming. No sé si le harás esto o no, pero te informo que el viernes me caí de la moto y me roto la muñeca. Me gasté 700 dólares en todo. Así que no puedo pagar el miembro porque necesito el dinero. Pero, emperador, pero espero que estés excelente, papu. Pero, ¿por qué me tiras una bomba de 10 dólares y dices que no puedes pagar el miembro? ¡No tires la bomba, brody! ¡No tires la bomba! Pero bueno, ya la tiró todos al suelo. Todos al suelo. Espero que te recuperes y, bueno, que tu moto esté ya a tope. Lamento eso. ¡Qué feo, la verdad! Accidentes de moto. No entendí igual por qué lanzaste la bomba, ¿no? No entendí. No entendí porque, de hecho, el miembro no cuesta 2.4 dólares. O sea, te podías haber alcanzado por el precio de la bomba, ¿eh? Alexi, bienvenido, Mauricio. Gracias por la rosa. Rocket, gracias. Chicos, ¿ustedes me quieren? Pregunta seria, ¿eh? Yo no. Solo preguntaba. ¡Uh, mira! Aquí tenemos otro perk. ¡Pregunta seria! ¿Cuál es tu internet? Megacable, güey. Pero el problema es que en la zona donde me voy a mudar, hay que ver si no está muy saturado por ahí, pues. O sea, si pueden poner otra línea más, porque tú sabes que llega un punto en el que ya. Demasiadas líneas en la zona. Pero la guía de Origins, la seguida está buena. Más Tiff, y quiero hacer una de Goroth Crowby, bro. ¿Qué opinas? ¿Me lo recomiendas? ¡Gracias por la bomba! ¡3, 2, 1! ¿Qué tal? ¿De qué tipo eres real, Madre? Pero te informo que el viernes me ha caído de la moto y me he roto la muñeca. Me gasté 700 dólares, dólares en todo, así que no podré pagar el miembro porque necesito el dinero. Yo trabajo en eso y si llega un momento que se satura. ¿Tú trabajas en telecomunicaciones, Gabito? Mentira. Mentira, Tilín. No puede ser. O sea, y entonces en ese caso, ¿qué habría que hacer? Cortar los cables los vecinos, ¿no? Cortar los cables y ya. ¿Qué tal? ¿Evo Morty? Oh, hi, Morty. No puedo creer que nunca vi... ¿Cómo se llama? La de Ricky Morty, güey. Empecé a ver dos capítulos y ya la dejé abandonada. Todo bien, Ashley. ¿Jugaste el Showcase? Yo estoy por terminarlo. Güey, no he podido jugar nada, Jürgen. No he podido jugar nada. Y Jürgen, perdón. Yo te dije lo de Brock Lesnar y solo la edición de Resident Evil. Resident Evil Mania puede bajar ese Brock Lesnar, eh. Perdón, eh. Perdón, bro. Es que eso no lo dijeron los pinches vatos que lo pusieron en Twitter. Que tiene que tener la edición de Resident Evil Mania para poder usar el tetón. ¡No! Oh, no. Oh, no. Henry. ¿Cómo me gasté? Uy, qué onda. ¿Cómo me gasté toda la munición? No te puedo creer esto. Bueno. Bueno. Quiero. Quiero llorar. Quiero llorar. Es que cuando supe que el babieco personaje estaba haciendo el gesto de toser. Dije, no, pues ya valió, güey. Ya valió. Ya valió, güey. Cambiate de Total Play. Está muy bueno. Yo no tengo el de 50 MB. Pero es que mira, Alex. Yo necesito, bro. O sea, yo ahorita tengo 500 MB en Megacable. Y dirán, pero Jimmy, ¿para qué quieres tanto? Bueno, por ejemplo, ahorita estoy haciendo directo en YouTube y en TikTok con dos aplicaciones diferentes. Eso jala mucho internet. Entonces necesito que sea simétrico. No sé si en Total Play me pueden dar eso. Espero que sí. Bueno, a ver, chicos. Es mejor filiar ahorita que dentro de 20 minutos, ¿no? Es mejor. Revienten el botón de likes. ¡Reviéntelo! Me pegaste la manía de cantar las donaciones. ¡Eh! ¡Qué buena! Me alegra eso. No, no, no. Ninguna gaming del día. Cálmense. A ver. Uno, uno. Uno, uno. Una rosa, una rosa, una rosa. Dame mi caramelito, pa. Por favor, te lo ruego. Te lo pido. No. No, no, no. Este sí no, eh. Sí, ya llegó la gaming del día. Es que me quedé sin munición. No sé por qué me fundí todas las balas así de la BMP, ¿verdad? Me vi bien loco. Vamos por esas bebidas. Necesito completar Shadows of Evil para desbloquear los otros mapas. Eh, Tommy, lamento decirte una cosa, hermano. Los días de tener que completar algo para desbloquear el siguiente nivel ya son muy raros, ¿ok? Muy poquitas cosas. En Call of Duty desbloqueas sacando la cartera, hermano. Gastando el billete. De otra forma no se puede. No lamento, eh. Gastándola la nota, güey. Si no, no vas a poder disfrutarlo. Tienes que comprarlo todo. Hola, Dito. Dito, Dito. Juan Luis, gracias por la donación, papu. Buenas noches, hilo 51 persia. ¿Tomaste agua? No, no, no. No he tomado agua, perdón. Ahorita tomamos. Ahorita. Bueno, acabo de filiar, papu. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta bonita velada. Espero que estés bien. Voy a tirar de caja de una vez. No, aprovechemos el book. De una que estamos aquí. Diego, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está la vaina? Cuenta, cuenta. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. Vamos, vamos. El directo de ayer estuvo bueno. ¿Cómo se reían tú y ella? Hoy habrá uno. Hoy me gustaría jugar uno, pero estarán los papus. Santiago Castaño, que hace una vez en el gimnasio. Zumba. Gracias, Santi. Gracias por la donación, pa. Te quiero, eh. Te quiero mucho. Digamos que para comediante no vas, pero te quiero. Gracias, querido Santi. Te quiero, te quiero. Sí, estuvo raro el chiste, ¿no? Estuvo raro. ¿Te acuerdas de mí? No, me acuerdo de ti, Chimo. Mira la Razorback. Got the Razorback. Muy bien. Y tabaco. Hola, Gaming. Yo tengo mil megas con Verizon en Estados Unidos. Gracias, presumido. Pero como comprenderás, yo vivo en México, papu. Regala la misma planta tres veces. Mata, tira la cabeza. Y tres zombies mientras mutan. Ese reto no me gusta mucho, porque tiene que ser muy específico, pero no pasa nada. Chiste patrocinado por ChatG... Ah, verdad, eh. Te quiero, Santi. Te quiero. Lo sacaste de ChatGTP. Terrible. Ah, vamos a hacer la calaca. La calaca, güey. Yo tengo Zombies Chronicles y no me deja elegir los otros mapas. O sea, Zombies Chronicles, te acabo de decir, papu, que son ocho mapas que te da, ¿ok? Gorokrovi, Revelation, eso no. Eso es con el Season Pass. Está grabado en este directo que lo expliqué. Está grabado, eh. Busca la evidencia. Creí que Zetsubo estaba baneado. No, no está baneado Zetsubo como tal. Lo que pasa es que este mapa es verdad que a la gente no le gusta tanto. Entonces cuando lo juego sé que a la mayoría no le va a interesar, pero no importa. Igual le quiero dar cariño a mi Zetsubo, ¿no? Haz la guía, eres el mejor haciendo las guías. Te quiero, pa. No soy el mejor, pero te quiero. Te quiero. La de Gorokrovi sí, sí, sí. Sí la voy a hacer, porque yo la tenía grabada el audio, pero ahora la voy a grabar de otra manera. O sea, voy a grabar la guía mientras juego. Entonces de esa manera se me hace más divertido. Así creo que me gusta grabar guía de Instagram. Y los 51 perks, ¿cómo lo dices? Y los 51 perks, ¿ya tomaste agua? Insistí mucho para ver el mapa y por fin me lo dijiste. ¿Qué hace una becha en el gimnasio? Míralo. Zumba. Está chido cuando lo lee, ¿no? Al menos está interesante cuando lo lee. A ver cuál era. Y Mauricio, gracias por la donación. Pesado. Gracias, Mauricio. Hola, Gaming. Yo tengo mil megas con Verizon en USA. Con Verizon. Qué presumido, de verdad, Tabaco. Qué presumido eres. Te quiero, pa. Tengo con Verizon. El Suden, bienvenido, pa. Para con los chicles. Calma, calma. ¿Cuándo muestras la cara? Nunca. ¿Qué calidad de ti es Black of 3? ¿Cuál es tu mapa favorito de Black of 3? ¿Orígenes o Gorothcrowby si nos podemos contar los de Chronicles? Gorothcrowby es una chulada. Una delicia. Una belleza de mapa. Me parece brutal. Brutal, Gorothcrowby. Oye, gente. Hay una cosa que no comentamos. Pele en el oído, ¿ok? Pele en el oído. De la cuenta oficial de Twitter de Lee Ross. El que fuera el director de los zombies de Infinity Warfare. Dijo que hace mucho tiempo. En una galaxia muy lejana. Él y Jason Blondel estuvieron trabajando en un juego de zombies que no era de Call of Duty. Obviamente ya no. Pero... ¿Y ese bombazo qué, güey? O sea, ¿por qué lanzó esa bomba así como si nada? Como si a nadie le fuera a importar. O sea, íbamos a tener el juego, pa. El juego. Por desgracia, pues, se canceló. Yo no sé qué gana diciendo eso, men. Solamente me rompió el corazón, la neta, güey. ¡Uy! ¿Y eso qué? ¡Otra bomba! ¡Emperador vagabundo! Muchas gracias, pa. Te quiero demasiado, brody, papu, carnalito. Ya va, que no quiero morir aquí. Bueno, igual tengo tu medicación, eh. Te doné la bomba porque saqué el dinero del banco y solo quedaron 25 dólares. ¡No! Estaré unos meses sin trabajar por las lesiones. Así te lo dono y en lugar de ir poco a poco con el miembro. Loco, te quiero mucho. Pero, a ver, lo importante ahorita es que te recuperes. Ok, papu, te quiero mucho. Y, bueno, recuperación pronta. Te queremos. Un abrazo grande. Igual puedes seguir comentando, eh. No importa que no tengas miembro, pa. Aquí no hacemos el feo por eso. Te quiero mucho, eh. ¡Y Electric Cherry! Hola, gaming. Te quería agradecer tanto, señor Entretenimiento. Soy suscriptor desde la torre de Donkey Kong junto con mi hermano Didier. Electric, saludos para ti y para Didier. Son unos pedazos de papus. Ustedes dos. Los papus, papus. Te quiero, pa. Te quiero mucho. Vamos a hacer el reto de regar la misma planta, ¿no? Aprovechando que estamos aquí. Gaming, descargué blancos dos piratas y no me abre alguna solución. Cómpralo, ¿no? Esa es la solución. No, pirates. Así de fácil. Listo, lo fuimos. Una pregunta. ¿Saben qué pasó con el chico que operaron del riñón? No, pues ya. Ya estaba en recuperación. Ya estaba en recuperación el papu. O sea, si nos escribió después. Si nos escribió, papu. Por suerte, ¿eh? Pero no nos ha dicho más nada. Espero que esté bien. ¿Con cuál easter egg puedo empezar? Bueno, Revelations, te lo recomiendo. Es que la verdad te diría este mapa, pero a veces puede ser bastante intenso aquí. Entonces no sé. La verdad no sé si recomendártelo bien. Me alegra saberlo. Saludos, bro. Era muy fan de tus videos en YouTube hasta la fecha. Ah, bueno, Emiliano. Pensé que me ibas a atacar, me ibas a decir no, pero ya no. Gracias, papu. Ese mensaje terminó bonito. Perdón, Gaming. Vela alto, güey. ¿Qué? ¿Qué? Aquí viene el dinero. Aquí viene el dinero. Money, 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 money. Dala, dala. Dala, dala. Te da la bomba porque saque el dinero del banco. Y solo quedaron 25 dólares. Y estaré unos meses sin trabajar por las sesiones. Así te lo dono ya en lugar de ir poco a poco con el miembro. Ah, igual te quiero, eh. Te quiero. Tú sabes que yo soy muy agradecido con los miembros también. Eh, que rey que verga, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal, papu. Te van a tenerte por acá. Un abrazo grande. Hola, Gaming. Te quería agradecer tantos años de entretenimiento. Hola, Gaming. ¿Cómo está la vaina? Son tú desde la torre de Donkey Kong junto con mi hermano Vivi. ¿Cómo suena? ¿Qué tal, men? Saluditos, Electric. ¿Cómo suena? Hola, Gaming. ¿Cómo está la vaina, marico? ¿Cómo está la vaina, weón? ¿Cómo está? Qué chido, men. Me encanta este nuevo narrador, eh. Chicos, spoiler. No va a regresar la señora. Ya la votamos, par diablo. ¿Nombre del juego? Black of 3, pa. Black of 3. ¿Qué tal, Doom? Eh, no sale en TikTok el nombre del juego. Bueno, puede ser que no salga, sí. Es verdad. ¿Viste la película de Simón o tienes pensado...? ¿La película de Simón? No. ¿No la he visto? ¿Cuándo salió esa? ¿De qué trata? No tengo idea. Te sigo desde hace 7 años. Fuiste mi creador de contenido favorito. Gracias por darme la mejor infancia. ¡Hala! Francisco, te quiero, pa. ¿Cuánto halago, pa? ¿No me merezco eso? La verdad que no. ¿Cuánto halago, por Dios? ¿Me pasas tips para zombies? Eh, yo soy manquito. ¡El su manquito! ¡El su manquito! Ey, en este no teníamos que matar arañas, ¿verdad? ¡Qué intensas son con las telarañas! ¡Dios! ¡Oh, por Dios! Te quedaron 5... 5 dólares emperador para el miembro. Ah, bueno, es verdad. Sacaste la cuenta, Alexander. Es increíble. Es verdad. Estás pendiente ahí con las matemáticas. ¿Juegas al zombies de Cold War? A ver, se esperen que ya no me prende hoy en día, pa. Pero sí, sí lo sigo jugando de vez en cuando. Muy raro. Eh, tres zombies mutants. Ok, vamos a hacer una vaina. Vamos a hacer algo muy productivo por acá. Métele a Nitro, papi. Hola, JackPro. Te quiero. Te conocí por el video de Buried. Güey, ese video yo no pensaba nunca que iba a tener tantas visitas. Tiene como 700 mil. Es una partida de Buried donde hago el easter egg y el super easter egg, ¿no? Pero el apoyo que tuvo fue increíble. Esa sensación sí es bonita, no les voy a mentir. Cuando tú subes un video y no tienes ningún tipo de esperanza que lo vea nadie y de repente, pues, la gente apoya. Emperador vagabundo. Gracias por otra donación. Pero lo hubiera guardado para el miembro, pa. Brutal, el emperador, eh. Eres un crack. Un crack. Ya tenemos todas las semillas. Están regalando semillas, ¿no? Yo invito. Unos monitos, por favor. ¡Ay, ay, ay! Por favor. Sí, sí. Seguro te van a dar los monos. Seguro. Los vamos. Ay, Dios. Ay, Dios. Voy a perder otra vez. ¿Eres venezolano? Claro, mardito. ¿Qué modo zombies consideras el más difícil de los Call of Duty que has jugado? Pues, yo creo que está entre World War 2 y Exo-Zombie. Esos son demasiado pelúos. Demasiado. Y probablemente de los más fáciles, Black Ops 3, Cold War y Black Ops 4, ¿no? El Black Ops 3, Cold War y Black Ops 4. Y de hecho, yo creo que Cold War... La diferencia de Cold War es que, digamos, sin gastar dinero lo puedes hacer súper fácil. Porque Black Ops 4 y Black Ops 3 estás obligado a gastar lana. Para que sea muy fácil. ¿Qué tal, select? Sobre todo Black Ops 3, ¿no? ¿Estás en TikTok? Claro. Estamos en las dos plataformas a la vez porque hay espacio para todos aquí. Ambiente bonito. Y es ignorada en 4K. ¿Qué, Jack? ¿Ignorada de qué, bro? ¿Ignorada de qué, Jack? Jack, tranquilo, rey. Tranquilo, Jack, por favor. Jack anda en modo novia tóxica. Jack anda en modo novia tóxica. Admítelo, Jack. Admítelo. Me puedes dar la pieza de una vez. No, no, ya va. Pero es que no me siento seguro, gente. Necesito mis perks. No estoy acostumbrado a jugar set subo de esta manera. Loco, qué top que hasta le ponen telarañas a las máquinas custom esa. Qué chulada, pa. ¿Y para cuándo otro sorteo, Tiling? No vieron que tardamos como dos meses en entregar la copia. ¿De verdad creen que vamos a poder hacer otro sorteo? No creo, loco. No lo veo claro, chicos, chicos. Está difícil este mapa. ¿Tú sabes qué es lo peludo de aquí? Los Trasher, el jefe. Ese sí está peludo, pa. Ese bro sí sabotea. ¿Vámonos? Gaming, perdón si soy ignorante, pero ¿cómo activo los mapas de Chronicles? Tienes que comprarlos, los compras y ya. Se tienen que descargar, obviamente, y listo. Tienes que comprar, comprar. Sacar billete, pa. Recuerda que estamos jugando Call of Duty. Una franquicia que solamente le interesa la plata. Güey, ¿saben lo que vi? El que era el presidente de Activision, de los que hacen Call of Duty, quiere comprar TikTok. Imagínate, toda la lana que se llevó el ratón ese con Call of Duty, ¿eh? ¡Sucio! Toda la lana nota que se llevó, güey. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Gracias por acompañar. Ahí está. Ya tenemos el agua. Hoy hice el easter egg de Gorot Croby con la Draco. Igual que tú la primera vez. Muy bonito eso, eh. Muy bonito, pa. Es que la Draco en esa época era brutal, loco. Lana y lágrima. Y todas las mujeres que acuerdan. Que exactamente, Santiago. Exactamente. Ese Bobby tal es un mafioso, ¿eh? Ahí está. Antes de que mute, contó ahí, ¿no? Admítelo que contó. Admítelo. 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 ¿Qué hice? No, ya va. Épale. Épale, épale. Perrito malvado. Épa, chicos. Y para cuando compramos perks, fue. Mira. Y Juger. Y Juger, güey. Enso, gracias por siete meses dando ese bien, bro. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. Gracias, Enso. Te quiero, pa. Qué amable eres. Qué amable sujeto. Gracias. ¿Tú crees que Shadow of the Evil es un tránsit? ¿Por qué? Porque Shadow of the Evil es un tránsit para ti. No entiendo muy bien. Yo creo que no tiene nada que ver. No tiene que ver ninguno. Me da miedo meterme en el agua. Bueno, esperemos que esto... Ah, con el chicle me puedo salir. Se completa, de todas maneras, el paso. ¿Qué es eso? Ok. Por alevato. Bueno, en realidad no me acuerdo si se completaba. Espero que sí. Si no, lo acabo de buggear. Ay, Dios. Acabo de hacer una gaming. Una más. ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! Calma, calma. Recuerden que ese chicle nos puede salvar si ya estamos en las últimas a punto de perder. Calmadito. Si se completa por tiempo, según yo. Seguro, seguro. Confío en T-Sam. Ah, mira, ya está. Ya está, T-Link. Mira. ¿Qué? Ustedes no lo hubieran hecho. Ustedes no hubieran podido. Vamos. Ok, me voy, me voy, me voy. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Qué terror. A ver, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Maravilloso. ¡Nashe! Uh. Uh. Agárralo. Que no quiera agarrar la arma, dice. ¿Para qué? Tres quinientos. Este mod fue actualizado hace unos días. No sé si vaya mejor, espero. Mira, doble T. Pobre doble T. Todo chiquito. ¿Qué opinas de la Raygon en Warzone 3? Es que no, yo no jugo a Warzone. No me gusta, pa. No me prende Warzone. Perdóname la vida. ¿Ustedes sí juegan Warzone, chicos? ¿A poco sí? ¿A poco sí, tilines? Hoy mejoré mi primer bastón. Bien. Poco a poco. Va mejorando. ¿Sí lo han jugado al Warzone? ¿En serio? Eww. Estamos. Son tiros a la cabeza de zombies infectados por espora. Tiros a la cabeza. Headshot. Headshot. ¡Ay! ¡No! ¡Cacar! ¿Qué? Yo solo quiero decir que... Perdón. Perdón, de verdad. Perdón. Perdón. Perdón, chicos. Ustedes saben que yo sin Percaholic no carburo, pa. No arranco. No arranca el motor sin ventaja adicto. Loco, qué vergüenza, Dios. Zetsu Bonoshima. Toma 3. Acción. Ahora sí. En consola se pueden jugar mapas que no están por defecto. En consola si compras los mapas puedes jugar todo. Ah, pero custom maps no. Ok. ¿Tiene advertencia tu life? Sí. Es que a TikTok no le gusta Call of Duty, man. Estuviera moviendo las nalgas, sí. Pero Call of Duty no. ¡Ey, Jude! ¡Jude 4! Gracias por la renovada de miembro. Gracias, querido Jude. Bueno, ahora sí, chicos. Voy a jugar en serio, ¿ok? Ah, es verdad. El título le puse sin fails. Increíble. Cómo me meto la sal yo mismo, ¿eh? Dios mío. Dios mío. Me voy a tener que hacer una limpia o algo. Dios. Resalado. Ok, díganme algo. Quick Revive estaba por el mapa. Eso sí me dolería, loco. Yo creo que no. No lo había visto el Quick. Solo la tumba, pero no me alcanzaba. Hola, Zeta Pro. El Zuman Kit. Cámbiale. Me pongo el chicle de percavali. Daniel, gracias por los GG. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí estaba. ¿En serio? Mentira. No vieron nada. Mentira. Emperador Vagabundo. Mira, pero Emperador. ¿Y entonces, pues? Ya no nos cuadra tu historia. Tienes más billete. Gracias, pa. Gracias por la renovada de miembro en HD 4K. Te quiero, pa. Espa, chicos. ¿No vieron el capítulo 3 de la serie de The Walking Dead? De Once or Left. ¿No lo vieron? ¿Qué quiero hablar con alguien, güey? Nadie lo vio. ¿Qué pedo, güey? ¿Alguna vez jugaste zombies con tu papá? No, mi papá se retiró de los videojuegos en el Atari. En mi casa había un Atari. Nunca lo sé, la verdad. Está en la parte de abajo. Ahí está. ¿Eres un abuelo? Cállate, güey. Mira, vamos a comprar mi RK5 y ya. RK5 Regot. 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 Tú lo viste. ¿Qué te pareció, Leonel? ¿Te pareció? Game of the Walking Dead está más muerto. Cállate, güey. Hey, Max. Gracias por el miembro nuevo. Bienvenido a la familia, Max. Te quiero. Te quiero mucho, hermano. Gracias. Y Roger acaba de renovar 21 meses ya, Roger. Dice, hola, Game. Ya tiene tiempo que no veo tus videos. Te fallé. No, te preocupes, Roger. Yo te quiero, pa. Es lo importante. Te quiero, brody. Oye, Tilling, pero dame. Ay, qué pesado, man. Qué pesado que no quiere dar el chopping, chopping, chopping. ¿Qué otra, Game? Perdón. Disculpa. Oye, Game, yo miro todos tus videos todos los días. Gracias, Lidia. Muy amable. Leónil, ¿verdad? Eso estuvo bien raro lo que hizo Mishon, ¿no? Pero, güey, me encantó que salga Yadis. Yadis. Double points. En YouTube más atrasado que aquí. ¿Te gustan los miembros nuevos? Claro. Todos los miembros, la verdad. Yo agradezco a todos los miembros. Un besito para todos los miembros. Dale, vámonos ya, por favor. Es seriedad. Con sean traseados. Y, Hood, gracias por otra donación. Gaming, bro, te quiero mucho. Subo más custom, porfa, que son God. Saludo a Nashé. Saludo, pa, te quiero. Subo más custom. Lo tomaré. Mira, revive. Quick revive. Toma. Ya vieron, manquito. Ya no voy a perder. Claro. Sí, me gustan todos los miembros del canal. Claro. Muy agradecido con todos mis papus. ¿Por qué no han salido los perks? ¿Será porque la zona no estaba abierta? Eso está raro. Primera ventaja que compramos. Solo nos faltan 49 perks. Sí, señor. No, Leonel. Porque es que ya hay escenas del siguiente capítulo, ¿eh? No sé si viste. Al final del capítulo salían las escenas. ¿Otra vez el mismo reto? Ah, dispararle a la cabeza cinco trashers. Cringe. Oye, ¿cuál era el símbolo? ¿Uno o uno? No me acuerdo. Creo que ni lo vi. A ver. No vi el partido de Liverpool porque salí. He salido últimamente. No tanto por placer. Porque saben que soy una criatura de la casa. Pero por esto de la mudanza, güey. Hay que moverse un poquito, ¿saben? No queda de otra, papus. ¿Cuándo empecé? Correcto. Eh, Tower, gracias. O Tower, gracias por el apoyo, pa. Te quiero mucho. ¿Qué amable sujeto eres? Gracias, Brody. Brody, Brody, Brody. ¿Cuál es la ronda máxima a la que has llegado? Esa es la pregunta para romper el hielo, ¿no? Esa pregunta es demasiado somber. ¿Qué mapas hoy? Bueno, hoy tenemos Misetsu Bonoshima, un gran mapa. No es tan feo como la gente dice. La verdad que no. Pero bueno, hoy he tenido mala suerte. Eso sí. Eso sí. Vamos a hacerle tiros a la cabeza aquí. Para que no me pase lo mismo de ahorita. Posee Man Kid. Por acá, por acá, por acá. Ah, la de ingresos por la rosita, eh. Ah, qué asco la animación de tu ser esta. A ver, aguanta. Aguanta, vara. Aguanta, vara, que tenemos una de Machine por acá. Ok. Y bueno, pero estos zombies no están mutados. Así que no importa. Les dures. Ahora, ¿cuándo Origins? Origins los juego siempre, hermano. Siempre estoy jugando Origins. Gaming, el código yo lo había puesto antes, pero mandé a reparar mi play y no sé cómo descargarla de vuelta. Ni idea de qué hablas, pa. Literal, no entiendo de qué diablos me has hablado. Se viene la gaming con la calavera del búnker. No. No. Podría ser, eh. Podría ser. Rayos. La caja está aquí. Ah, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Y esto no se puede, ¿no? Porque hay que poner la calavera para que se prenda el poder. Oh, no. Oh, no. Me matarán las arañitas. ¿Serán capaces de humillarme? Pégale, hijo. Pégale, por favor. En ese... No, en mi chat no hay ningún esquizofrénico. Ninguno. Ninguno. Puros cracks. Ya casi se termina la membresía. No, Ashley. No pasa nada de igual, eh. Toma. Toma. Emperador vagabundo. Cinco meses ya de miembro. Por Dios. Sé que parece mentira mi historia, pero es real. No sé si podré pagar el miembro el mes que viene. Si me creo o no, eso ya es cuestión de usted. No, no, no. O sea, tranquilo. Tampoco me refería a eso. O sea, me refería a que tú no dijiste algo. Que tenías tanto dinero. Y entonces sí te dio para el miembro. Pues a eso me refiero. Te queremos igual, bro. No te vamos a odiar por eso. Ya. Te queremos, ¿ok? Te queremos, brody. Papu, carnalito. Zapito, glok, glok. Gaming, si lees las menciones de Instagram. No. Oye, es que... O sea... O sea, me da flojera, pa. Me da flojera, la verdad. ¿Cuál es tu mapa favorito de Black Ops 3, bro? Origins. Ah, esta no la abrí. Qué papelón. Qué papelón. ¿Te gustó jugar con Yusmari? Sí. Sí, piz. Ahí está. Eh, ya, pesado. No, no, no. Aguanta, 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 aguanta. Vamos a ponerle la agüita, güey. Y secuestramos a la araña y le sacamos el veneno. ¿Por qué no usa las compras gratuitas para abrir las puertas? No, no, no. Es que en este caso es porque quería tirar de caja, pues. Tranquilo, bro. Tranquilo. ¿Cómo que el gaming en TikTok? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Estamos en todos lados. En todos lados aquí. Quita. No, pero aquí pisa la araña, loco. De verdad, qué pesada. Qué pesada, Dios. ¡Vicente Chávez! Hola, que me va a gastar mi primera donación. Un saludo hasta Chile, Vicente. Te quiero, chente. Gracias, pa. Eres un pedazo, pedazo de crack, eh. Pero un pedazo, pedazo de crack. Gracias, chente. Chentito. Está sacamos el veneno. Recuerden que estamos en directo en las dos plataformas a la vez. Matando tigres, pues. Aquí está. Y vamos a bajar para recoger mi Max Ammo. Max Ammo. ¡Daniel Alejandro! Es el planta contra zombie. Sí, era un prototipo, ¿no? De planta contra zombie. Seguro que de ahí surgió la idea de hacer este mapa. Estoy 100% seguro. Aunque es verdad que también tiene cosas de Lovecraft. Que se nota que Blondel leía demasiado de eso y lo quiso implementar en zombie. Lovecraftiano. Ahí vieron cómo cayó el perk. Refachero, güey. Double tap. Muy bien. Sí, todos sabemos qué Origins es. Si no el mejor, al menos de los mejores mapas. Eso lo sabemos todos, ¿no? Factos. Uy, pero ese plagio de mapa. No, plagio no. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. ¿Tú solo juegas? ¿Cut por zombies? Yo sí. Al principio jugaba multi, pero ya no me gusta casi. De todas maneras, durante Cold War sí jugué multi para sacar camuflaje de diamante. Si hay un multi que me gusta, pues lo puedo jugar, ¿no? No es que soy hater de todos los multi. Eso sí, no. Si le puedo... Uy. Si le puedo dar una oportunidad, ¿sabes? Tengo miedo. Admite que vas a caer, admítelo, admítelo. ¡Odio la Gorgon! ¡La odio! ¡La odio! Vamos a completar de las esporas antes de valer aquí. Que se nota que vamos a perder. Se palpa en el ambiente la derrota. ¿Y la espora de aquí dónde estaba? No hay una aquí. Ah, sí. Está respawneando. ¿Ya no juegas los zombies de Mortal Warfare 3? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hace tres días hice directo de esos zombies. Claro que sí, hermano. Y saqué materia oscura hace dos semanas. Yo sí lo juego, Henry. No sé tú. No revivir. Hola, gaming. Hola, gaming. Con mi primera donación. Señal de aprobación con la mano. Señal de aprobación con la mano. Señal de aprobación con la mano. Te quiero mucho. D-Oni-chan. O-ni-chan. Ese es el Plantas vs. Zombies. Buenísimo. Arigatou, gaseimes. Ah, y si regamos la planta, ¿qué opinan? Arigatou, gaseimes. Bien. ¿Por qué no se prende? Ah, porque tienes que prender todo el poder del mapa. Yo pensé que era por las calacas y ya. Sí, no tenía mucho sentido lo que decía, gaming. No tenía lógica. Cringe total, ¿por qué? Arigatou, gaseimes. ¿Qué tiene, güey? Yo veo anime. Respeta. Onichiwan. Mi compadre. Onichiwan. Onichiwan. ¿Y un un para cuándo? Nel. No, mon, lo jugué. Tienen que revisar el calendario, ¿no? Una vez por mes. Le damos a los mapas. A menos que sea una ocasión especial, podemos repetir. También quiero jugar el mapa este de Kino en directo. El que subí. Ya saben que me faltó la pelea final. Me derrotó Herobrine. O yo me derroté solo, también es cierto. Epa, ¿y el like? ¿Ya dejaron su like o no? Oh, pensé que no subías más videos. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué pensarían que dé eso mi video? ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Shangri-La con sin... Bueno, es que le podemos dar Shangri-La, pero no vamos a hacer el easter egg, porque no se puede en solo sin mod. Me creías si te digo que tengo una amiga que le gustan los zombies. No, pues sí, normal, Jack. Normal, güey. Se puede usar el mod... En realidad, hoy en día, bro, es sorprendente que tengas una amiga o un amigo que le gusten los zombies, la verdad. Porque recuerda que estamos en peligro de extinción. Buenas noches, Freddy. ¿Cómo estás? En este caso, sorprende cualquiera. Gaming, quiero descargar Black Ops 2, 3 y 4 en PC, pero no sé cómo hacerlo. ¿Algún consejo? Pues yo los compré, hermano. Yo los he comprado. He gastado el billete, ¿no? Yo creo que si algo te gusta, puedes invertir en ello. Pero si algo de verdad te gusta, si te apasiona. ¿Qué onda, Miguelito? Miguelito, Miguelito, Miguelito. Ahí está. Muy bien. Después mandaron un saludo, pero de chill. Saludos de chill. ¿Así te sirve? Día 19 hasta que el gaming me conteste. Alexi, yo siempre... ¿Dónde es hasta Yusmari? César, yo no estaba leyendo... O sea, yo leí un mensaje, perdón. Yo no dije eso. Sí, yo conozco no solo a Yusmari. Hay otras sombras que he conocido. O sea, no era yo que lo decía. Estaba leyendo un brother. Ok. Fino. ¿Juegas más Call of Duty 3? ¿Call of Duty Black Ops 3? Sí. Call of Duty 3 no. Porque Call of Duty 3 es de 2006. No es lo mismo. Vamos a recoger las piecitas. Está por acá. A ver si está por acá. Ahora sí no voy a perder, admítanlo. Admítanlo que ya no voy a perder, admítanlo. Soy crack. ¿Para cuándo otra torre es somber? Ustedes quieren las torres. Sí, yo también, chicos. Yo también. Vivan las torres. Que vivan. Que vivan. Hola, Jem. ¿Cómo estás? ¿Por qué no muestras tu cara? Porque tengo un grano en la frente. No puedo mostrarla así. No puedo. Porque yo soy ser somber. Ándale. Sí, creo que este es el mejor momento. La verdad. La gente que está ahorita todavía apoyando el modo zombies. Somos los de verdad. No los que solamente apoyan zombies cuando sale un mapa. Wey, eso me parece muy gracioso. Te lo juro. Yo estoy todo el año jugando zombies sin importar el juego que salga. Entonces, a veces, no me gusta un juego nuevo y me critican por eso. Ay, pero es que gaming no apoya Vanguard Zombies. Wey, yo estoy todo el pinche año aquí. Tú solamente estás cuando sale un juego nuevo. ¿Qué pedo? Tengo más derecho en todo caso porque conozco más el modo. Entonces, es un poco molesto. Saben que la gente que solo juega el Call of Duty que sale cada año. Y lo juegan un mes. Nada más piensan que tienen más derecho que nosotros. Que estamos todo el año aquí echándole. Terrible. Terrible. Sí, fan por moda, ¿no? Nada más son fanáticos y les conviene. Mira que está la otra pieza. No, a Exodus y no vamos a jugar, ¿ok? Yo soy fan de zombies, no de Extinction. Ese es otro modo feo. Hola, Jude Bellingham. Eres el original. Eres el Jude de verdad. Fan por moda, sinvergüenzas. Como Goldwater. Ándale, güey. Eh, no sé por qué. Acá de rato estoy revisando los retos. Es un man kit. Ah, mira. Un trasher. Ok. ¿Pero qué le volé? Sí, ya le volé la cabeza ahí. Ya se la volé. Sí, señor. Sí, señor. Cuidado. Cuidado. Dale, 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 dale. Dale. Listo. Excelente. Se llama trasher porque es basura. Ándale, podría ser. Pero es que no se escribe así. No se escribe como si fuera basura de trash. Uno, uno. Uno, uno. Pero hay que tirar de... Hay que tirar de caja, güey. Que mira con estas armas que me quedé. Uno, uno, chicos. Uno, uno. Otra vez te vi jugar Origins con Yusmari. ¿Qué tal, Kevin? ¿Te gustó? Admítelo que te gustó. Admítelo. Admítelo. Admítelo, rey. Listo. Una moneda para comprar Origins. No entendí. Uno, uno. Uno, uno. Vine tarde, Matías. No te preocupes. Gracias por acompañar, hermano. No importa cuando llegues. Lo importante es que puedas apoyar. Que puedas estar aquí haciéndome compañía. Te agradezco. ¿Qué DLC me recomiendas comprar en Black of Dawn? Ni idea, pa. Ahora sí que decide tú, ¿no? Al final es tu dinero. Tú eres el que lo va a gastar, no yo. Mira, ahí está Quick. Tranquilos. Tranquilos. ¿Qué? ¿Por qué no deja? No te lo puedo creer. ¿Por qué no deja? ¿Por qué no deja comprar, güey? Está buggy-aú. Loco, esto está muy peludo. De verdad. De verdad, está muy difícil. Voy a llorar. Tenemos el Wonderfish, pero creo que quité la opción de tenerlos todos activados a la vez. Te viste un poco manco ahí. Es que no entiendes que tengo un tractor, güey. No entiendes que la Gorko encontró un tractor. ¿Entiendes o no entiendes? No, mejor no la pongo de una vez. ¿Entiendes o no? Mira, cuando dispara... Mira, cuando dispara... No puedo correr. No puedo correr. Una torre en la morada. No, gracias. ¿Qué querés jugar? Uno, güey. Uno. Uno en el chat y me muero. Uno en el chat y me muero aquí. Ay, Dios. Ay, Dios. Acabo de tener un déjà vu. Vaya déjà vu que he tenido. No importa, que falle la calaca, güey. Que falle la calaca, güey. ¿Se falló? Sí. Sí. Imposible. Es que como hago para completarla, na, güey, na. Qué cringe. Hola, dragón. Vámonos. Vámonos. ¿Qué me hizo que no estás jugando con la Yusmari? Por eso es que a mí a veces no me gusta hacer colaboraciones, loco. La verdad. Todos días juego con Yusmari. ¿Por qué no estás jugando con ella el tercer día? Es un poco aterrador eso. Por eso es que no me gusta. Y normalmente las evito por lo mismo. Porque luego hay gente que se pone... ¿Y la calavera qué pasa cuando falla uno, pues? Desapareció. La gente luego se pone un poco intensa, ¿sabes? ¿Por qué llevas 20 horas sin jugar, coño, Yusmari? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dinos la verdad. ¿Qué sucede? Sí, muy aterrador, la verdad. Me da miedito. Me da miedito. Ah, regresa cuando acaba la ronda. ¿Pero regresa dónde? ¿Al pedestal aquí? Que nunca he fallado. No, primera vez. Primera vez que fallo aquí. Oye, una cosa. ¿Por qué se me está complicando tanto mi Zetsubuk? Mi querido Zetsubuk. Porque no tienes chicles, nefasto. Por eso se te complica. Porque sin chicles no puedes. Te odio. Te odio. Y el Percajolic Gaming, ¿dónde está tu Percajolic? ¿Dónde está tu ventaja adicto, güey? A ver, ahí está. Listo. Listo, listo. Ok. Otra semillita para mí. Y vamos a tirar de caja aprovechando que está aquí. No, no, no. Corre. Corre. ¿Hace cuando empezó la partida? Bueno. Hoy digamos que he tenido unos pequeños accidentes. Unos tropezones, ¿no? Entonces ya llevo como media hora y no he hecho nada. Rápido. Ah, bueno. Perro. No, pero. Vean el lado positivo, gente. Le sacamos munición, ¿no? Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Tin, tin. Te mato. Ahí está. Ah, ICR. Y si me quieres a las Marshall igual, no me voy a molestar. Pero nada, te lo prometo. Mira, me gasté todo el billete y ya no importa. Sí. Mejor que la Gorgon horrible. Oye, ¿por qué no me has dado el cilindro? Raro, ¿no? Está raro. ¿Y los 50 perks? Bueno. Te diré. Te diré, papu. Tengo miedo. Oye, tengo miedo. La neta, tengo miedo. Esto. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Yo me conozco y sé que voy a perder. Vamos a tratar de salvar el directo. ¿Les parece? ¿Les parece buena idea? Porque es que no vamos tan mal como para tirar esta partida ya a la basura. ¿De qué país eres? Venezuela, hijo. Alfa, bienvenido. Por favor. Dime que puedo sacar un... Gracias. Dame mi caramelito. Dame mi... No, no es shopping. No. 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 Tu voz se parece a la de un youtuber que sube los mejores mapas de Codzombies y atrae... Ay. Ay. Me halaga. Qué bonito. Me halaga. Gracias, pa. Te quiero, pa. Qué bonito mensaje. Qué bonito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú sabes lo que...? Mataría por monos. Monitos, pa. Solo te pido unos monitos. Ya reinició más de una vez la tercera partida, Marquitos. O a la vez. Digamos que hoy he estado horrible. Horrible. Sin tapujos. Es que también es mala suerte. Porque como los perros van rotando para encontrar, yo creo que hay que prender el poder para poder empezar a comprar ventaja. ¿No te estreses? Ok, ok. Vamos. Vamos. Ya, yo creo que es suficiente, ¿no? Con las Marshalls. Marshall y Breach. No, no. Vamos a quedarnos con la ICR. Pasa acá. Puntos sobre todo. Puntitos. Bueno. Ay, Dios. Ay, Dios. Por favor, que no venga un Trasher. Por favor. Por favor. Por favor. Rápido, rápido, rápido. Bueno. Bueno, ya, ya. Calma. Me voy a quedar con automedicación, mis papus. Papu. Papu, papu, papu. Papu, papu. Papu. Orale. Orale. Ay. Ay. No. Son agresivas, eh. Caso de locas estas. Ouch. Oye, ¿qué te pasa? Respétame, respétame. Dani Games. No todo lo que brilla es oro. A veces el gaming jugando torres. ¿Qué? No entendí bien, Dani. Gracias, pa. Gracias. Muchas gracias. Te quiero. ¿Cómo estás, hermosa? Lo de hermosa, no. No me digas así. Trátame con cariño. Hermosa, no. Así no nos llevamos tú y yo. Fuga. También me van a hacer el... No, voy a hacer el easter egg, bro. Si solamente fuera de... De subir de rondas, pues ya... Ya tendría más cositas. Es que ahorita estoy jugando medio condicionado por eso. Te amo porque sin ti no odiaría a Transit. Chócala. Chócala, chócala. Te quiero, pa. A todos los quiero, chocos. Los quiero, chocos. Y Miguel Marwa y los Panzers. Mapa equivocado, rey. Sí, quién sabe porque aquí no salieron, ¿verdad? ¿Cuánto llevas en México? Desde 2007. Ha llovido desde que llegué aquí. Un veterano de mil batallas en México. Bien. Gran arma la hice. Este bobo. ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Uy! No todo lo que brilla es oro. A veces es el gaming jugando torres. Te quiero. Te quiero, pa. Listo, pasamos de... Ya. Ok. Ya regamos la misma planta tres veces. Al fin. ICR o la KN. Es que la ICR tiene muy buena precisión. Pero menos bala. En paz de cancer teoría más sí, bro. ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Cómo estás? El farming simulator uso la gorgon maltractor... Ah, un tractor. ¿Ustedes sí juegan eso de simulador de granjero? No manches. No manches. Gente... Ay, Dios. Hay que prender el poder ya, ¿ok? Prende el power. Podríamos lograrlo, ¿eh? Cuidado. Cuidado. El chino, el que tiene carácter es chino. Gracias por la rosa, pa. Siempre pela más a los de Twitch que a los de TikTok. No estoy en Twitch. ¿Qué hablas, bro? ¿Qué hablas, sinvergüenza? Increíble. Increíble como mientes. ¿Cómo nos engañas aquí? ¿En qué juegas? PC, 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 PC. Ya lo humillaron. En fin. Pélame, gaming. Ay. Ya. ¿Por qué se ponen así, pues? Dime qué me quieres. Dime qué me quieres. Dime qué quieres. Volverme a ver. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Dime qué me quieres. Dime qué me quieres. Se hizo justicia. Gracias, mods. Cállense. Cállense, cállense. Nos vamos. Bye, bye. Bye, bye. Vamos, deslízate. Más divas de lo normal. Ándale. Así son. Así son mis divas. Así son mis divas del chat. Te mato. Wey, qué pedo. ¿Qué pasó ahí cuando... Marco, gracias por el corazón coreano. ¿Por qué cuando entré habían dos ya? What the fuck? ¿Por qué mutó tan rápido ese perrito malvado, wey? La neta me agarró fuera de juego ahí, eh. No me esperaba que mutara. Dios. No, no sé qué pedo. Normalmente va a mutar un Trasher. No es que ya hay uno ahí. Yo quería pasar derecho, pero no pude. ¿Puedo comprar este? Winter Swing. Vamos. Ya me pasé el mapa. Ya me lo pasé. Ustedes no hubieran podido. Vamos. Vamos. ¿Qué crees que haciendo la game? Ya apoyen, wey. Con lamentos de la viuda tenemos una oportunidad muy grande. No se preocupen. Ya te tienes que ir. No te preocupes, pa. Cuídate. Que te vaya muy bien. Que te vaya bien, bien, bien. ¿Y esto qué es, pues? Ok, porque se... ¿Qué? 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 ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, wey? ¿Por qué me morí la primera vez? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, hay una cosa que voy a cambiar, ok? Tranquilos. No me voy a poner percajolic. ¿Dónde está el de dinero, wey? No, ¿sabes lo que...? No, pero es que pone ese. Me iba a poner el que se prende el poder automáticamente, pero... Es que después de eso es un desperdicio de perk, ¿no? Chingue su madre. Voy a poner ese. Chingue su madre en América. Me voy a poner el perk que se prende... El chicle que se prende el poder automáticamente. ¡Elycer! Muchas gracias, bro. Te pasó como el bug que tenía el último deseo de Black of 3. A ver, gente. A ver, a ver, a ver. A ver. Hoy es extensible en YouTube. No sé si les dije. No sé si les dije. Es extensible. Elisa, gracias por las rosas, pa. No le muevas, papi. Perdón. Eh, no entendí, no entendí. O sea, me mataron 40 veces en un segundo. Increíble. ¿Qué hora es? Eh, pues ya llevo una hora aquí. ¡Ya llevo una hora! ¡What the fuck! ¡Llevo una hora aquí! ¡Ya, wey! ¡Ya, wey! ¡Por favor, idiota! ¡Ya, wey! Oh, por Dios. ¡Qué lamentable soy! ¡Listo! Ya aprendí el poder, gente. Listo. Ya vieron. Soy crack. Bah, se prendió el poder. Ahora ya puedo comprar perks. Y voy a estar súper cheteado. Ahorita se buggea la partida. Es lo que falta, eh. No, patrón. Está bien. Usted no juega así. Yo soy el que trapea. Sí, hoy estoy trapeando el piso. Pero machín, eh. Machín, machín. ¿Cuánto tiempo? ¡Qué rabia, loco! ¡Qué rabia! ¡Joder! ¡Joder! Perdón. Disculpen. No, pero ahora sí me voy a poner a comprar perks como un enfermo, eh. Como un enfermito. Ah, bueno. Con esto es normal que no pueda. No eres hombre si no prendes el poder normal. No, igual lo tengo que prender. O sea, igual tengo que hacerlo así manualmente lo de la pieza, ¿verdad? Igual tengo que hacer eso. Pero, es que quiero... Güey, es que me limita demasiado. No puedo comprar los perks así, loco. ¡Qué tontería! Porque al menos si estuviera jugando sin el mod, ya sé dónde está mi Quick Revive. Pero aquí no. Y tengo que esperar a que caiga Quick otra vez. Nada, nada, nada. Demasiado polo. Demasiado polo, polo, polo. Fuera, 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 fuera. Vamos, dame Shopping, Shopping. Ahí está mi Shopping. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a abrir por acá. Bueno, al parecer el chicle que me puse no sirve el chicle que me puse de todas maneras. Entonces, olviden lo que acabo de hacer. De nada sirvió. Entonces, ahora tengo un chicle menos. ¿Vieron? Le pongo más reto a la partida o algo así. Exacto. Ahora tengo un chicle que no sirve de nada. Ok. Ok. Let's go. Let's go. Dios mío. ¿Cuánto que me va a poner? Come una fruta de una planta. A ver. Dispara cinco esporas. Ah, bueno. En todo caso, usa la trampa de ventilador. Bueno, en fin. Gaming, descuido. Venga la alegría. Orale, güey. Ah, me quité liquidación igual. X. No pasa nada. Ahora sí, ¿no? Esta es la partida, gente. ¿Sí o no? Admítanlo que esta es la partida. Admítanlo. Las trampas ya están prendidas. Quién sabe, güey. Pero ahorita no las voy a activar porque me van a meter una buena pela. 3, 2, 1. Bueno. Estamos un poquito indefensos ahorita. Aguantar a disparar a cinco esporas y ya, ¿no? Sí. Y este ocho arañas con espora. Ok. Ok. Uy. Se viene la primera caída. En el minuto se le ve la cara al gaming. ¿Ustedes de verdad piensan que alguna vez se me puede ver la cara por accidente? No hay manera, ¿ok? Les voy a romper la emoción. No se podría. No tengo cámara en la compu. No hay forma. Estoy protegido. En todo caso que se activara el celular, güey. Ahí sí. Recargando. Recargando. Le pasó a Nimu. Pero es que ya estaba haciendo directo, güey. Ya estaba en la calle caminando. Igual la podían... O sea, igual le podían ver la cara. Porque iba caminando mostrando las calles y todo. ¿Y dónde estaba? En Chile, ¿no? Chile, Chile. Era facilito de que la doxearan ahí. Papayita. ¿Me viste por la cámara? No. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, niño? Niño. En Tinder. Bueno, a ver. Sí, en Tinder puede que me hayan visto. Pero se supone que no debería salirles en Tinder. Olvídenlo. 3-3. 3-3. 3-3. No está la pieza por ahí. No. Ahora sí. ¿Saben que ya está la partida? ¿Cuántas reiniciadas llevamos ya? Esta es la cuarta, ¿verdad? 4 partidas. No te da pena, Gaming Channel. Debería darte vergüenza. ¿Cuándo directo con Yusmari? Bueno, Apple. Hice directo dos días seguidos, ¿no? Yo creo que ya podemos esperar unos cuantos días. Dos directos seguidos es bastante. ¿Cómo te llamas en Tinder? ¿Cómo te llamas en Tinder? ¿Cómo te llamas en Tinder? Vamos a hacer la siguiente. Hoy viernes muy... Hoy vienes muy manquito. Sí. Pero es que no he jugado casi. Porque usó la bomba de tiempo cuatro veces. El IS, gracias por la rosita. Disculpen, papu. No era mi intención. Pero ya, ahora sí les voy a ofrecer el nivel que se merecen ustedes. Porque la verdad les he faltado el respeto con este nivel de mis partidos. Uy, uy, uy. ¿Cómo estás, mi pana? Bienvenido, zorro. Bienvenido. ¿Listo? ¿Ya agarra la de aquí? Sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Got, got, got. Uy, quita, 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 quita. ¿Cuál es el próximo custom? No lo sé. O sea, es que normalmente... Tengo que esperar. Pero, este mes van a salir custom de Kaliduchi. Porque hay un concurso que hizo Noah. Entonces se vienen mapitas basados en videojuegos. Uf. Este mes se come, chicos. Este mes se come, no se preocupen. Ahorita puede que no haya mucha actividad, pero la habrá. Tranquilidad para todos. Y ahora sí, ya vieron. Anda en modo speedrun. Speedrun. Contexto del directo anterior con Yusmari. Jue con Yusmari, ya. Nada más. Eso es todo. Eso es todo, pa. No siempre tiene que haber un contexto complejo de las cosas. Si no hace torneo gaming come, claro. Sorin, gracias. Marcos, gracias por las rosas. Chicos, una rosa, una rosa, una rosa. Muy agradecido con el apoyo. Muy agradecido con el apoyo y el cariño. Esto se subirá a YouTube. Estoy en YouTube. Estamos en YouTube. No se tiene que subir. Ya estamos aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo fe de que esto va a quedar. Así que de una vez vamos abriendo esa vaina. Tú sabes. Vájalo. Listo. Vámonos. Buena. El carpintero ese. God. God, God, God. Van para los que hablan de Yusmari. ¿Por qué? ¿Por qué, papu? Papu, papu. A ver, aguántame. Otra espora por allá. Y aquí hay otra más, ¿no? Otra esporita. Bien. Fuera. ¿Qué te pires? ¿Qué son las rosas? Las rosas son de TikTok. Que la gente manda rositas. Una forma de apoyar también. Muy agradecido, la neta. Pasa en el canal de Yusmari y de TikTok. Sí, en el directo de ayer de La Morada. Lo puse, güey. Ah, no tengo para abrirla. Y esa no me la contó. Como que la rompí. Increíble. Increíble. A ver. Listo. Por acá. Perfecto. ¿Qué me te están chipeando, coños, Mari? Bueno, Frank. Yo me chipea con cualquier mujer con la que juego, ¿no? Así que normal. 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 Uy, para mí. Ah, no me puedo agachar. En serio. ¿Por qué el Erving no habló ayer? No, pero no podía. Hay que respetarlo. Si no puede, ¿qué hacemos? No nos vamos a obligar tampoco. ¡Zombies! 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 ¡Cabum! ¡Qué buena! ¡Qué buena, pa! ¿Para cuando colaboración con Soki? No, pero no quiero. Igual no quiero. No iba a poder, obviamente, colaborar con él, pero tampoco quisiera. Le cortaron las cuerdas vocales. No, es que... No sé, ven, tenía un pequeño problema, entonces tampoco la vamos a estar molestando, ¿saben? Hay que respetar. Hay que respetar, güey. Y gracias, Eliezer, por las rositas, pa... Ay, ay, ay. Loco, de verdad, soy el peor, te lo juro. Yo no sé cómo me ven, eh. Te lo juro. Gracias por apoyar a los que están aquí siempre. Los quiero mucho. Para cuando... ¡Ey, Eliezer, 100 rosas! ¡Dios! ¡Oh, por Dios! No me chippen con la repartidora. No lo hagan. Yo te estoy diciendo que eso fue lo que pasó. Hoy estás muy parlanchín, Santiago, ¿no? Y eso, güey. Se me hace raro de ti, güey. Normalmente eres un poco más penudo. Vámonos. Vámonos. Epa, una cosa. La pieza que me falta es la que está por acá, ¿verdad? ¿Sí o qué? ¡Auch! ¡No! Increíble, todo lo que me falta, eh. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Listo? Y ya. ¡Arañita atrapada! Vente para acá. Te voy a sacar ese veneno. Viendo el directo me quedo dormido. ¡Ay! ¿Por qué? Soy un somnífero, ¿no? Es lo que dices. Agüevo, customs, para probarlos, pero sin ver al gaming que me aburro. ¡Oh, Lord! ¡Oh, Lord! Esta gente de verdad dice unos comentarios que, en fin, eh. ¿Creen que yo no tengo corazón? ¿O qué pedo, güey? ¡Auch! Me gusta ver la interacción del directo. Eh, ya ves. Eso es lo interesante para mí de hacer directo. La interacción con la gente. Si no, pues no sería lo mismo. No estaría tan divertido. El IS, gracias por las 40 rosas, por Dios. Ustedes son parte de la transmisión. Son parte de la experiencia. Dispara 5 esporas, bien. ¡Ay, no se ha apagado todavía, men! ¡Rápido, rápido! ¡Por favor! ¿Te imaginas que en vez de zombies... ¿Te imaginas que en vez de zombies soñó Brutus, Panzer y Mangler? Eh... No, no sé qué dijiste, pero gracias, papu. La tuya por si acaso, igual. Escribe bien, sinvergüenza. Escribe bien, que después parece que no sé leer. Me parece que dejé la primaria por YouTube. Dígale que sí. Ándale. ¡No! Y justo se apaga. Nah, qué mala leche. Increíble. Increíble. Vamos por acá. ¡Corre! ¡Corre! ¡Auch! Chicos, les prometo que no me voy a caer ahorita. Puede que dentro de 10 rondas sí, pero ahorita no. ¡Qué leche, men! El dice, gracias por las rositas. ¡Qué leche! Es como que es suerte, pues. ¿No sabes lo que significa esa expresión? ¡Qué leche! ¡Qué lechugo! ¡No! ¿A poco no saben? Les falta calle, güey. Una duda. ¿Cómo descargas los... Customs? ¿Qué fue lo que les había prometido? Que no me iba a caer hasta en 10 rondas. Es que de verdad soy un pinocho, eh. Increíble como les miento a la cara, bro. Increíble. ¡Sí, sí, sí! Increíble. No lo puedo creer. ¿Viste que ahora no había dos trashers? ¿Viste? No estaba tan loco. Nada de huevo, nada de robo. Este sí es pesado, de verdad. Uy. Vaya, va que... El mapa... El mapa anda agregido. Chicos, ya, por favor. Prende el poder, Gaming. Debería darte vergüenza, Henry. Prende el poder por un... Creo que lo he prendido dos veces, en realidad, pero... No he durado nada para disfrutar el poder prendido. Ahora sí. ¿Será que puedes pasarse a Tsubo Onoshima? Se viene ese Tsubo Onoshima sin chicles, eh. Creo que me hace falta. ¿Qué dicen, chicos? Hay que poner... Y aquí, por alguna razón rara, me mataron y nunca me enteré. Sé que sucedió. ¿Será que no respiré, güey? Ahora es que lo pienso. Pero es que no me hizo la animación que me estaba quedando sin oxígeno. ¿Será que no respiré y por eso me morí? Listo. Al fin. ¿Se nos fue Akira? Sí, yo sé, bro. Todo el mundo se enteró de lo de Akira, créeme. Cualquier persona que de verdad fuera fanática... Hasta mi papá me dijo hoy. ¿Sí supiste que se murió el creador de Dragon Ball? Y yo sí, papá. Sí, sí, sí. Claro que sí. O sea, todo el mundo sabe eso. Al menos un fanático de Dragon Ball que se respete... Sabe eso. Orale, orale. No sé si fue por el perk o que no respiré. Solo salió lo del hielo y baliste. Ah, ok, ok. Ok, Mr. Games. Yo no fui tan manquete. Pose no es tan manquete. A ver... A ver, ¿qué sacamos ahorita? Ya puedo comprar perks en teoría. Ya aprendí el poder. Tiene una pinta esto de que se va a buggear pa' horrible. Mira, vamos a poner la calaca y ya. Fuga. ¡Fuga! ¡Fuga! Hola, el ñaño. Así no le dicen a Fernando Alonso. El ñaño. El ñaño. Los españoles. Solo Classify se puede comprar por separado. Sí, bro. La gente como que no se cree en nada, ¿no? Y me pregunta pa' confirmar, ¿no? Gaming, tú quieres el departamento técnico de Call of Duty. Confirma esto. Llegó Rinaldo. Ah, mira, está Rinaldo. ¿Qué quieres, Rinaldo? ¿Qué quieres? ¿Qué se te...? No, no, no. No, por favor. No, no, por favor. Uy. Uy, uy, uy. Cerquita. ¿Viste que el Memo Choa va a descender? Sí, man. El Salernitana va a descender. Uno, uno. A ver si puedo comprar perks. Mira, ahí está Quick. Wow. ¡Ay! Oh, por Dios. ¿Pero por qué no me va a comprar Quick? Ya vieron. Está muy difícil el mapa. ¡Muy difícil! Muy, muy pelúo. Ah, pero ahora sí deja comprar los otros perks. Bueno, no sé. ¿Será que la ubicación es esa? ¿O por qué es Quick Revive? Porque ese que de los perks clásicos no deja. Dale. Hay que matar arañas con esporas. Y la del ventilador. Que esa va a ser un problema en gigante. Che, ¿sabías que el domingo acá en Argentina todos se juntaron en el obelisco para hacer una Jinkidama? Y no sabía, che. No sabía. Qué bonito eso, la verdad. Qué bonito. Honrando a ese papu. ¿Qué salió? Ay, Dios. No, mejor no la compramos todavía, lamento de la viuda. Vamos a esperarnos. No, no quiero que me pase lo mismo. Dime, ¿cuál es el mejor custom de Black of 3? Hermano, es que esa pregunta es muy pelúa, men. ¿Ustedes creen que yo tenga la respuesta ahí? No, o sea, no sé, bro. Esa design es muy difícil saber. 30.000 personas hicieron la Jinkidama. Dios. ¡Oh, por Dios! Qué bonito eso. ¡Lol! Otra caída más. No puedo caer. Ya basta. Necesito speedcola, bro. Speedcola. Urgente. Urgente. Fuera. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¡Dani Games! Mis besos son como los reyes magos del ter... ¡No! ¡No! ¡No, Dani! ¿Dónde te sentaste, pa? Gracias. Gracias, bro. Ah, no, no es esta. ¡No! ¡Qué feo! ¿Para cuándo colaboración con la elite de Twitch? No, imagínate. Yo sí me metería. Dos meses a la masonería de Twitch y listo. Me salgo después, me forro de plata y listo. Sí o no, chicos, sí o no. Todos aquí nos volveríamos masones dos semanas con la elite de Twitch. Dos semanitas nos forramos de partner y pa' afuera. Póngale que un mes, ¿no? Pa' asegurar. Un mes, pa' asegurar el pago bien de Twitch. Y después nos salimos. Fuimos masones. Y hago un video. Fui mason por un mes. Uy, Ribai, este sí me deja. Tampoco me deja. Ok. Así te contaré cómo fui mason por un mes. Brutal. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Dios! Ándale, una colaboración con Ibai y ya. A ver, listo. Bueno, este es nuestro primer perk, Brodies. Nuestro primer perk. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la game de los 50 perks? Me da mucha risa como lo dicen. ¿Qué pedo y los 50 perks game? ¿Y pa' cuándo? Más o menos. Ya, ya, tranquilo. Tranquilo. Hemos tenido algunos inconvenientes. Pero estamos trabajando en ello. No te preocupes. Para empezar deberíamos conseguir el escudo, ¿eh? Por acá, uno de 50, chicos. Es que... A ver, gente. Hoy hemos tenido algunos problemas. Está muy difícil esto. Voy a ser honesto. Voy a ser honesto. Me largo. Mira, casi nunca uso el atajo ese. Pero este creo que era el momento oportuno. Mira los likes. Prefiero hacerlo. ¿Cuántas partidas van? No le digan. Ahí está, máscara de gas. Y ahora vámonos por acá. Muy buenas, Johan. ¿Qué onda? ¿Qué te cuentas, querido Johan? ¿Sigues jugando en Plutonium? En Black Ops 2, sí. Pero solo en Black Ops 2. Black Ops 1 lo probé una vez y me crashó. Entonces por eso ya no lo volví a usar. El resto era calentamiento. Efectivamente, señoritos. Efectivamente. Ustedes sí saben. ¿A dónde voy? Vamos a la tirolesa. ¿Esa cuánto vale? ¿500 o 250? No me acuerdo. No me acuerdo. 250. ¿Tienes algún World Record de Zombies? Tenía un récord de... Bueno, en su momento fui lugar número 4 del mundo en el Speedrun de Revelation. Pero en 2018 creo. Imagínate. Hoy en día no estoy ni de cerca. Y tenía récord de algunos custom maps. Yo fui lugar número 1 del mapa de Domo que lo quitaron. No sé por qué. Y del Baño Sombra también fui lugar número 1. Pero ya no. Es que no. O sea, para un mapa oficial, bro. Primero que nada tienes que jugar en PC. Porque el movimiento... O sea, con teclado y mouse, perdón. No con control como yo. Porque la gente que tiene el récord mundial se mueve muy rápido con teclado y mouse. Y yo no puedo. Yo soy muy manquito. De mapas oficiales yo creo que es imposible. De custom map, ahí sí no hay tanta competencia. Hola Gerardito. Por eso yo creo que en todos los récords deberían hacer categoría de los que juegan con teclado y mouse. Y los que juegan con control. Porque es que no, man. La diferencia es demasiado. No hay color ahí. No hay color. Esa gente se mueve demasiado rápido. Son como los enfermitos de Warzone, wey. Que giran así. Así. No te enteras de nada, ¿no? Y de hecho eso fue lento, más bien. ¡Ey! ¿Qué estoy haciendo? Dios mío. ¿Ya vieron lo que pasa cuando uso el teclado y mouse? ¿Ya vieron? Casi pierdo. Casi soy humillado. Oh, por Dios. Hola Figueroa. ¿Qué onda? Toma. Toma. Hola, buenas noches. Bienvenido, Christopher. Bienvenido. Ándale como el que se pasa el easter egg de Origins en media hora. Exacto. ¿Pero ese es en Black Ops 2 o en Black Ops 3? Porque yo creo que en Black Ops 2 no se mueve tan loco, ¿verdad? Pero sí hay unos trucos increíbles. Bueno, chicos. Nos hemos quedado sin munición. ¡Quiero llorar! ¿Quién llora conmigo? ¿Qué puedo sacar que me sirva aquí? ¿Shopping? Te mato. ¡Te mato, güey! ¡Ay, Dios! ¿Te gusta el mapa de Spaceland? Está bueno, sí. Normal. Normal, normal. Normal. No te lo puedo creer. Voy a perder otra vez. No te puedo creer esto. Uy, ¿pero qué está pasando hoy en Setsubo no Shima? ¡De verdad! ¿Y por qué me metí en modo fantasma, pues? Uy, no tengo balas. ¡Qué tragedia esta partida, men! Mira, soy un pelabón. No, y perdí los dos picks. ¿What? A ver si no se buguea esto, eh. Hoy te contaré la historia de cómo me quedé sin munición. ¡Qué asco, loco! ¡Qué asco! Ya me está dando mucho asco, eh. Mira que yo quiero a Setsubo, pero no se deja ayudar, eh. No se deja ayudar. No, y tú sabes lo más chistoso. Que justo me caigo cuando me quitó la automedicación. Increíble, eh. Yo no sé quién me tiró una sale. Me hicieron una brujería, pa. I swear. Ok, ahora que lo pienso. Espera, yo no tenía un Max Ammo aquí en los retos. Ya déjalo, lo dejo. No tenía una munición, wey. ¡Ay! Ay, de verdad, de verdad. Dios mío, qué limitado soy, eh. Oh, por Dios. Mi cerebro somber dijo. ¡Un momento, Henry! ¡Un momento! Debes tener munición por ahí. Bueno, no pasa nada. ¡The Runes! Y los 51 perks. Tranquilo, The Runes. Los conseguiremos, no te preocupes. Mira, a partir de ahora se viene, eh. Cosa era loca, pa. ¿Cómo recupero los morteros de Origins si los cambié? Tienes que tirar de caja. Yo no sé si hice un corto de eso. Debería, men. Voy a revisar a ver si logré hacer uno. Si lo hice, tiene que haber sido hace como tres meses máximo. Sí, porque yo sé que puede que haya gente que piensa. No, voy a tener que reiniciar. No, no, no. Tampoco, el juego no es tan criminal. Obvio no. ¿Listo? Admítelo que se completa, admítelo. ¡Uma! ¡Uma! ¿Qué? Bueno, ya perdí aquí, ¿no? ¡Se completó! ¡Vamos! Bueno, gente. Hay que completar igual el de matar a las arañitas. Nico, gracias por la rosita, hijo. Gracias. Te quiero. Si, los perks salen aleatoriamente, Alan. Correcto. Igual no es excusa, soy malo. Y los 51 perks. Puse más cute. ¿Qué control usas de Xbox? Control de Xbox. Ven por acá. Dile que bailando la conocí. Cuéntale. Cuéntale qué beso mejor que... No, no me va a alcanzar, ¿no? ¿Cuántas arañas son 8? ¿Y salen 6 nada más? Normal. No, no salen 6. Salen más. ¿Qué habla? ¿Qué demonios? No digas tonterías. ¿Cuántos controles tienes? Disbox tengo como 3. Porque uno de las Xbox series, este, y tengo otro nuevo por si acaso. Porque es que los destruyo. Ya a este le está fallando la X. Pero yo aprovecho a Ashley y me los compré en oferta. Y todo del mismo color. Blanco. No más baratos. Están tan tímidas. Pasen, pasen, pasen. ¡Y ala! Se van y todas las que pesadas son las arañas, de verdad. Toma. ¡Pisadillas que son, eh! Ahí está la otra boba, se murió sola. ¡Stupid ass! ¡Stupid ass! Oye, Gamey, ¿cómo haces para conectar tu mando a la PC para jugar plutonium? Güey, pela el oído. No me vas a creer cómo lo hago, eh. Soy un mago total. Pela el oído. Un secreto legendario. Agarro el control, conecto el cable USB a la PC y listo. Funciona. ¿Qué tal? Te impacté. Admítelo que te impacté, admítelo. Brujería, magia negra, pa. Ah, espera, espera. Gente, ya va, que podemos sacar shopping a comprar pers como enfermo. Por favor. Por favor. ¿Qué? ¿Qué? No tocaba shopping. Güey, es que... Ay, ya no quiero hacer la calavera. Me voy a comprar litrógeno congelado, no me importa nada. Me vale. Me vale, Henry. Quitaron el shopping. PhD. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. PhD. Ni, 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 ni. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Mira, yo... Hoy no pensaba que iba a tener que jugar de esta manera. Acuchillando porque no hay billete. Qué lamentable, gaming, eh. La crisis te ha pegado fuerte. Hay que decirlo bien. Raspado. Claro y raspado. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Uy. Los vamos. Fuga. Ok. Ahora sí voy a comprarle el boxeador. Y no hay manera de perder. No, no, no. Los cocas si me matan. Ya iba a perder, güey. Ya iba a perder. No puede ser. No puede ser. Dios mío. Iban a matar y todavía no me daban el perk. Se venía. ¿Cómo pongo Blanco 4 en español? Ah, y si no sé. Aquí ya depende de tu consola, pues. Si la consola la tienes en español y el juego sigue en inglés, pues... Probablemente no puedas cambiar el idioma. Suele pasar eso. Si lo tienes en Battle.net, debería estar en español. Porque yo lo descargué y ya venía en latino. Sin ningún tipo de inconveniente. VHD. Dame mi calavera de Nanzap, güey. Por favor. Por favor. Papu. 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 Listo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ok, ya, ya. No, iba a decir ya podemos hacer el easter egg, pero no. Ah, mira, ¿dónde me dejó? Una huevona de leche. Una huevona de leche. Me dejó justo en el sitio que necesitaba. Pero no hay billete para abrir la puerta. Ay, lana, lana, lana. Lanita, carnales. ¿Será el único que no ha visto? No, nadie ha visto mi cara. Se supone que nadie la habrá visto. No debería. Si la vieron fue un accidente. Tiring, tiring. Tiring, tiring, tiring. Hay que cuchillar. Estamos apretados. ¿Es el mapa de las arañas? Correcto, hermano. Yo estoy sufriendo más que nunca. No sé por qué. Vengo manquito. ¿Algún consejo o tip para la pared final de Ancient Evil sin la Helion salvo? Y... Pero... Bueno, es que... O sea, tampoco es que la Helion salvo es totalmente indispensable. O sea, le puedes disparar Pegaso normal y eventualmente va a caer. Eso sí, va a tardar mucho más. Y del resto le tienes que pegar a Perseo con el especialista, no con la Helion cuando cae. Con el especialista que lo vas a reventar con el martillo. ¿Entiendes, papu? Ya va, ya va, ya va, ya va. Espera, espera. Gaming, no puedes dejar escapar ese Double Points. No seas gacho. No seas gacho. Oye, la neta. La neta. Lo quedaría por unos monitos, eh. Te lo firmo donde quieras, lo bonito. Hola Gaston, ¿cómo estás? Fuga. Gente, estoy pensando en hacer algún mapa de World War 2 en los próximos días. Pero tengo que practicarlo porque ya saben que siempre termina en tragedia ese juego. Entonces quería saber si les interesa que sí lo haga. Será que sí lo hago. Es que no sé. Es que no sé. Sí. ¿Sí o no? Sí, peace. A ver, recoger la pieza. Orale, güey. Ahí está. Engranaje. Ready. Are you ready? Are you ready? Loco, qué pesado que todo está lleno de telarañas, eh. Ay, me mataba con mi granada. Shopping. Sí, señor. Sí, peace. Altivele. No, ¿cómo se llama? Andilve. Andilve, perdón. Andilve, gracias. Ey, shopping, shopping. 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 Cuidado con la luz. Vamos. Cuidado con la luz. Shopping. A Macaquero, Ryo, Girameki. No hay nada. ¿Por qué no hay perks? ¿Por qué? ¿Y dónde está el Wonderfish aquí? O aquí no hay Wonder. Ay, no. ¿Por qué es la pesada de luna? No, no, no. Nel, nel, nel. No quiero. Mosca. La mosquita muerta. Balas de sangre. Aquí no hay nada. ¿Está bugeado? No sé, no hay nada. Lamentable. Victorious. Tortoise. ¿Así es trampa? ¿Por qué, güey? Ay, compré Elemental Pop. Mira, si no, no alcanza a comprar nada, güey. Mira. Humilde. Soy humilde, chico. Ay. Ay, ay. Margarita. Y ya. Ay, me gasté. Ay, ese lo compré sin shopping. Bueno, gente. Tenemos algunos perks. Hay que decir que los logos se ven horribles. Pensé que se iban a ver muchos más facheros. Bueno, ahora sí tenemos perks, pero cero Juger. ¿Qué procede? Sí, entonces les pregunto. ¿El Wonderfish dónde sale aquí? Uy, este mapa no tiene Wonderfish. No. No waited. No waited. No waited. No waited. Este mapa no tiene Wonderfish. No te lo puedo creer. Bueno, cara de payaso. Y ahora. En efecto no hay. Ah, porque es que la única manera es de las plantas. Wow, vamos a tener que comprar Juger hasta que toque. Bueno. Va a ser interesante. Un reto diferente, digamos, ¿no? Yo soy el experto, chicos. No hay Wonderfish aquí. Soy somber. Porque el chat está lento. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que el chat esté lento? De verdad, la gente sí se queja de todo. Me da increíble. Normal que no tengan novia. Normal. Son ladillas. ¿Cómo van a tener novia? ¿Pero por qué no tengo novia? ¿Quién te va a aguantar, sinvergüenza? ¿Quién te va a aguantar? Oh, Trasher. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ah, bueno. Pero claro. Tenemos esta cosa eléctrica que nos ayuda bastante. Ahí estamos. Sí, señor. Somos tus seguidores normal, ¿cierto? Cierto, cierto. A ver si Elemental Pop ayuda. No sé por qué se murió de la nada. PMP, pa' adentro. Uy. Uy. Corre. Uh-oh. Uh-oh. ¿Qué hace Nicolai? Nicolai rugiendo, what? Oye, ya va, pero... ¿Por qué se me acumulan los trashers? ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? Mira, vamos a hacer una vaina. Vamos a hacer una vaina. Vamos a hacer una vaina más productiva. Vámonos pa' acá, pa' abajo. Y... Mucho más fácil todo. Sencillito. Y la Banshee. ¿Para qué sirve Elemental Pop? Activa habilidades de doble paka punch. Pero creo que hace que te den menos puntos. Eso sí. Tiene ese pequeño nerfeo, ¿sabes? Tengo que sacar esto, ni modo. Capum. A ver, si me da tiempo. ¿Me dará tiempo, pa'? Déjame ver, déjame ver. Será, 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 será. Eso sí, pa' salir, quién sabe. Ah, no, una huevona esta vaina dura mucho, eh. O sea, es que la tengo afuera, pero... Me la saqué, pero no la uso. Listo. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Listo. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo? 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 Calavera de Nanzapue. Egot. Egot. Que te la sacaste, pero no la busí allá, ¿viste? No se gastó casi, pa'. Brutal. Brutal. ¿Por qué ponen como? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso sonó raro, pa'. No creo. Y The Shot Dacri aquí todo escondidito. Te quiero, The Shot. Te queremos bastante igual. Bueno, gente, ya podemos tener la masa mune. Gracias a Dios. Ahí está. ¡Dale! ¡Bato loco! Dime una cosa buena de Transit. Introdujo el escudo como construible. Una gran mecánica que no sé por qué Treyarch ha decidido remover. Con el tiempo. Ahí está. Ya tenemos la agua de arcoiris. Qué fácil. Tranquilo, Game. Yo también la saco, pero nunca la uso. Sí, ¿verdad? Es que a veces uno se acostumbra que la tiene allá afuera y no. No le saca provecho, pa'. Está raro. La verdad que sí está raro. Para cuando otro custom map para estar atento. Ojalá que pueda subir uno mañana. Déjame ver. Déjame ver qué on dice. Hola, Jader. Hoy no noche de chicas. No. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Zam? ¿Gaymin? ¿Qué? ¿Qué traen? ¿Qué traen, güey? ¿Qué traen, amiguis? Brodies. Bien por acá. Hola, Felipao. ¿Qué onda? ¿Gaymin? ¿Tú no eres el sucesor de Jason Blondel? Jason es mi tío, pa'. ¿Qué pasa con mi tío Jason? Cómo quiero ese papu, güey. De verdad. Yo creo que no hay otro vato que quiera tanto como a Blondel. No hay. No existe. Tintín. Como que... O sea, yo podría escuchar historias de Jason Blondel durante... Bueno, de hecho, él hace unos meses estuvo en el directo de un streamer gringo. Con el que presentó Zombies Chronicles. Y estuvieron hablando de otras cosas. Nada de Zombies. Sino de su vida y tal. De que estudió japonés porque le gustaba el manga. Y ahí estuve escuchándolo, men. Amo a ese papu. De verdad. Amo a ese papu. Regamos. Oye, ¿el Trasher viene para acá, güey? Ah, no, no. Se aguanta. Quita, quita, quita. Puede que muchos de ustedes quieran a Jason por eso, güey. Porque es otaku. Es otaku como ustedes, chat. Mira. Vámonos, vámonos, vámonos. Y va a regar de una vez, pero no, 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 no. Neil. Neil, ¿qué opinan de... O recomendaciones si se buguea la llave de Revelation y no poder agarrarla? Es que te tienes que dejar matar, bro. Esa es la cosa. Y algo para evitarlo, yo subí un corto al respecto. Y un TikTok igual. De que antes de entrar al portal, acuchilla y ya. Ya no se buguea. O sea, cuando estés entrando al portal, haces la animación de acuchillar y listo. Debería salir todo perfecto ahí. Sin problema alguno. Eh, hace tiempo dijiste que conociste una... No, conocí bastante japonesa. Bastante cuando estuve en Canada. Canada. Bueno, no son las japonesas. De Corea también. Corea. Corea. Que vamos a regresar ahí entonces. Vámonos para allá. Mucha... Mucha gente de todos lados allá. En Canadá. ¿Cuál es tu favorito? Calavera de Nansabwe, Ragnarok o Espada de Shadows. ¿Qué es las Ragnaroks? Las benditas Ragnarok. Uy, mira el que está aquí. El de acuchillar, papu. A partir de ahora ya no nos va a faltar el varo. Eso sí, la munición. Siempre. El gaming Giggolo. Giggolo por accidente, ¿no? Películas esas. Giggolo por accidente, pa. Los vamos. Los vamos. Ok, me falta la pieza que me da el cadáver. Es que quiero terminar esto de una vez, porque qué flojera. Vamos a ir a regar de una vez. ¿Cuál es el mejor? Origins o Mob. Eventualmente me di cuenta que el mejor mapa era Origins. Origins. ¡Voy a morir ahogado! ¡Por favor! No juego en ningún cliente, bro. Tengo el juego original y ya. Normal. Juego normal. ¡Qué estrés con las balas, chicos! Ah, qué partida tan estresante, por Dios. No puede ser. ¿Qué vieron? Cinco balas de la dingo. Siete de estas. Por Dios. Vamos, vamos, vamos. Vamos para abajo. ¡Rapidito! ¡Ah! Ronda de arañas. ¡Qué mantequilla! Pero me falta matar alguna con esporas, pa. Listo. ¿Qué le respondo? Tranquilo, tranquilo. Falta Mule Kick, Juger, Speedcola. No, no, no. Todo eso. Que alguien me pase el link del book de Revelation con la ayuda de invocación, please. Y busqué en el canal del Gaming Channel YouTube y ahí puse algo. O sea, escribí Revelation en el buscador y te tiene que salir. Tiene que salirte. Pero bueno, por acá. Vámonos. ¿Ya reventaron el botón de likes o no? O los voy a tener que arrastrar pa' que lo hagan. Díganmelo de una vez, oyeron. Si no, no los voy a creer. Si no, no los voy a creer. Creer. Y con esto serían dos retos de tres completados. El otro es el del ventilador, ¿no? La trampa de ventilador es la que está aquí. Está fácil, güey. ¿No sabía que hacías life por aquí? Claro, Gansito. Hay que aprovechar, ¿no? Todos los lados. Todas partes. Listo. Completado ese reto, papu. ¡Oh, oh, oh! ¡Quita! ¡Couch! ¿Ya vieron cómo se ponen las arañitas? Se hacen las bobas, na' más. Tu voz es muy suave, muy relajante. Gracias. Muchísimas, muchísimas. Gracias. Te quiero, pa'. No, bandido en el bandolero cuesta tres mil. Qué feo. Está ahí la pieza. No está ahí. Nelson. ¿Estás tomando la pace, hombre? ¡Ay! ¿Dónde está, pues? Henry. Henry. Henry Javier. ¿Dónde está el...? Aquí está. Uno de estos tres. Ahí está. Listo. Ya tenemos el pack-a-punch. Y vamos a pasar de ronda con esto. ¿Estás listo? Perfecto. ¿Para cuándo la carita, Gaby? Me da penita. Me da penita mostrarles la carita. Lo siento. No va a suceder. Al menos no por ahora, amigo. ¿Qué me tienes esperanza de que sacarán un mejor mapa que Origins? No. Renegado, gracias por las rosas. Es que ¿cómo puedes tener esperanza? No, si ya hemos visto lo que nos han dado, pa'. Si nos basamos en lo que ya hemos visto, ¿cómo vamos a tener esperanza, sabes? ¡Ting, ting, ting! Ese es el problema, que uno intenta ser positivo, por supuesto. Faltaría más, pero es que tampoco hay que ser loco. Hay que darse cuenta lo que hemos tenido. ¡Hala, el trasher no se muere! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Tengo miedo! ¡Hala, dos! ¡No, no, no! A ver, si yo uso esto. Vamos a cuchillar, eh. ¡Uh, si nos dan bono de punto! ¡Chulada! ¡Que te pires! ¡Que te pires! ¡Perfecto! ¿Conoces Call of Duty Warward 2? ¡Claro, hermano! Muy fan de Warward 2 aquí, ¿ok? Un gran defensor de ese juego aquí. ¡Se shota, Kiri! Recuerden que también tenemos lo de poder comprar los perks dos veces. Hay que aprovechar. ¡Sácate un perk por acá! ¡Oye, gaming! ¿Y los 50 perks? ¿Dónde están? Aquí está otro. Epa, ya está la... Está la flor, ¿no? Una flor para otra flor. ¡Los vamos! ¡Fuga! ¡Fuga! ¿Para cuando la pizza de cuatro quesos con orilla de quesos? ¡Qué rico, man! ¡Qué rico, ¿no? No, y ahorita tengo una salsita de maíz marca Ritz. No sé, los de Venezuela sí la conocen. Le he estado echando esa salsita a todo lo que compro. No, una delicia, men. Una chulada. ¡Uh! Para mí. Para mí, para mí. Para mí. Falta en zombie la Pepsi Cola. Eh, ok. No sé nadar. Ayuda. ¿Qué juego es? Black of 3. Salsa de maíz. Sí, bro. Pero es como medio dulcita. Sabe muy rico. Muy buena. Créeme. Bueno, salsa de elote se llamaría en México. Salsita de elote. Re chida, güey. Ok. Nos vamos. Y ahora... No, pues ya no falta mucho. Ya, por suerte, me recuperé en la partida. Aunque todavía no tengo el Juger, ¿verdad? Pero yo creo que ya ahora sí estoy bien. Modo crack. ¿Nos la pasamos bien hoy o no? Yo creo que sí. Pese a todas las humillaciones que recibí. Sí, que juego de Free Fire. ¿Qué quisieras? Necesitas un moderador de TikTok. ¿Por qué yo lo veo tranquilo? Yo lo veo chido. En realidad, en la vida real, soy cuñado de él. No. ¿De quién? Diza. Mío no. Cuñado mío no eres. No mientas. No mientas, Ibaructar. Dios mío. No mientas, papu. Papu. ¿Y la máquina de perks? ¡Qué pesado, Dios! ¡Qué pesa la araña! Una lasañita, ¿no quieren? Una enseñita, papus. Papus, papus, papus. ¿Cuántos años tienes? Tengo 39. Tengo 29. Pero los cumplí hace unos cuantos años ya. Tengo 29 años, corazón. 29 añitos. Tú sabes, bastante joven todavía. ¿Qué tal te trata la vida? Todo bien, sexy. Todo bien. ¿A poco te consideras sexy, pa? ¿A poco? ¿A poco city link? ¿Vamos? Tú no dejes de acuchillar. No te atrevas, no pares. Que el ritmo no pare, no pare. Que el ritmo no pare. ¿No te has casado? ¡No! Ten. 29 en cada dedo. Ouch. Ouch. ¿Estás enamorada? No. Estoy en YouTube. Y en TikTok. A ver quién tenga el botón de likes. Sí, sí soy Victoria. ¿De qué hablas, Dizac? No sé qué hablas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Creo que esa trampa de ventilador, si paso sin Juger, me liquida. Me hace picadillo. Que el ritmo no pare, no pare. Que el ritmo no pare, no pare. Wow. Bueno, al parecer la trampa de ventilador no está matando absolutamente nada. No, literal no mata. You son of a bitch. ¿Por qué no viene ninguno de ahí? No, no es posible. ¿Pasa sin miedo al éxito? No, sí lo he hecho en directo. Sí me ha matado. Admitan lo que pensaron que iba a morir. Admitanlo. Wow. Wow. Me he salvado porque, bueno, tenemos algo de nivel. Poquito. Pa' afuera. Una rondita. ¿Cuál es tu arma especial favorita? El ciervo de Apoticón. Vamos a comprar la ventaja por acá. ¿Oye, hay morada o no? No lo sé, Manolo. Estoy viendo, pa'. Se me va a hacer tarde. Estoy analizándolo. Un saludo, my love. ¿Qué tal, ghost? My love, dice. Ay, ay. Balas de sangre doble. Vámonos por acá. Voy a hacer algo de cenar. Ahorita regreso. Suerte. Provechito, pa'. Te quedará chido. Chido, chido. Yo creo que ya con esto se va a completar por fin la trampa. Dime que sí, dime que sí. Hola, Jim Martínez. ¿Qué onda? ¿Qué onda, papu? Eres el papu. ¡Listo! Señoras y señores, ya completé los tres ritos. Ya podemos avanzar en el easter egg. Vamos. A electrocutarnos. ¿Me electrocutaste, Pedrito? Vamos para que nos electrocuten. Vamos. ¿Por qué no gasté uno? ¿Por qué estoy jugando zombies? ¿Estoy jugando zombies? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Uy, Stronghold! El verde... ¡Tres mil! ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no tiene sentido. Mira, mejor me voy a esperar. No hay así que Juger esté por aquí escondido de travieso, ¿no? ¡Toma! ¡Mujuda! ¡Seis mil cuatrocientos ya! ¡Una maravilla! Sí, también caro a los persas, ¿ah? Aquí no hay nada. ¡Vamos! ¡Deslízate! ¡Deslízate! ¿Para cuándo envío de mob? Pronto. ¿La opinión de Joggerwitch? No lo conozco, la verdad. Me da igual. ¿Eh? ¿Aquí no hay nada? No, este ya lo tenía. Este es de caballero. ¡Madres! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, Quick Revive no se deja comprar, gente. No voy a poder tener todos los perks. Está rebugueado. ¿No se deja comprar el Quick? Yo pensé que era por el lugar, pero no. En ningún sitio se deja. ¡Banana colada! ¡Banana colada! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¿No conoces a alguien llamado Victoria? No me suena. ¿Victoria? No. ¿De dónde se supone que la tendría que conocer, pues? ¿Alguna suscriptora dice? No me suena. ¡Victoria! Ahí estamos. Wey, ¿y si no me deja comprar Jugger nunca? ¿Qué procede? ¡Victoria Frost! No me suena, pa. La verdad, no me suena ninguna Victoria Frost. ¿Pero qué tiene, pues? ¿Qué es lo que pasa con Victoria Frost? ¡Hola, amigas! ¡Ahí estamos! ¿Sin Quick no cuenta el reto? Pero es que lo que me preocupa es que no solo habrá problema con Quick, ¿no? En todo caso, con otros también. ¡Oh, no! ¡Oh! Ah, bueno, y ronda 20 sin Jugger, ¿eh? Tragedia. ¡Ay! ¡No! ¡Pero, wey! ¡No, man! ¡Pero tengo tu medicación! ¡Pi! ¡Ay, no! La tumba me buggea todo. ¡Tengo tu medicación, bro! ¡Nah, wey! ¡Buena, me quitó todos los perks! ¡Qué perro! No, ya vieron que la tumba es caquita. La tumba caquita en el chat. Increíble. Increíble. Increíble, loco. No lo puedo creer. No lo puedo creer, de verdad. No lo puedo creer. ¿Por qué le da prioridad a la pinche... El de prender el poder. ¿Por qué le da prioridad a la tumba, loco? No lo entenderé nunca. Nunca. Ahora ya te digo yo que... Podría salir alguno de los perks buenos, ¿no? Todo porque no hay... ¡Cállate, la liso trapo! ¡Cállate, wey! Nitrogeno congelado para mí. ¡Para mí! Ok, vamos a meter electricidad a esto. Según Victoria me dijo que es hermana tuya. Me mintió. Yo no tengo hermana, bro. Yo no tengo hermana. Y capaz que esa Victoria... Más trapito que el diablo, ¿eh? Te apuesto que ni siquiera es mujer. Admite que no la has conocido en persona. Admítelo. Admítelo, admítelo. Viene con premio. ¡Ah, mira! Ya, Crusader's A.L. Perfecto. ¡Ting, ting, 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 ting! Lo engañaron al Dizak. ¿Qué merasías? A ti me empezó a gustar zombie. Eh, bueno, chicos. Ni modo, no se... Ah, mira. Esto es lo que necesitaba hace rato. Último deseo. No, sí se va a poder, ¿eh? Sí se va a poder. Quiero... Quiero positivismo en el chat. Pero voy a dejar estos zombies. Más fácil. De tumba, God. No seas malo. ¿Viste lo que me acaba de hacer la tumba, bro? Me destruyó por dentro. Me ha destruido el corazón. De todas maneras, nos falta mucho. ¿No te aburre el juego? No. Si me aburre, no tendría que jugar, ¿eh? Tengo más opciones de zombies, ¿sabes? Ay, Dios. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Me podrías explicar... Para resolver ese bug de Revelation, porfis? La cuchilla antes de entrar al portal. Y ya, y listo. Con la llave de invocación. Más nada. Hola, Ezequiel. Así de sencillo, Vicalex. ¡Pela el oído, Vicalex! ¡Victoria es hombre! ¡Victoria es hombre! ¿Por qué no llega el rayito? ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! Tenías que dejarte matar en modo tumba para que se active el chicle. Pero, ¿cómo hago eso, Mauricio? Es que automáticamente me mete en el modo ese fantasma. Antes no me hacía eso, men. ¿El creador lo actualizo o qué onda? Ya no voy a comprar la tumba ahora. Me voy a esperar. No quiero que me pase lo mismo, así que... Mejor no. Ok, vamos a darle por acá. ¡Órale, papu! ¿Esto es el Den Ring? Sí. ¿Qué tal, Romeo? En el paso de la esfera no se clavan... No se pone en la pirámide. Ya van varias partidas. ¿Sabes algo? Sí. Sí, Zebro. ¿Listo? Ya tengo la pieza. Omar, gracias por el corazón. Alejandra, gracias por la rosa. Una pregunta. ¿En Black Ops 4 tengo que jugar en pública para los easter eggs? Tienes que jugar en línea, no en pública. Solo conectado a internet, pues. ¿En privada no? No, nos fuimos. ¿Y los 50 perks? Ay, Dios. ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué son tan malos conmigo? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y la bala? Chicos, ¿y la bala más o menos cuando la quiero hacer? ¿Y matar a la araña tampoco le echo? Ya, pues que la arañita sí me da pánico ahorita, eh. Creo que me mete y me revienta. ¡Ting, ting, ting! ¿Los 50 perks salió? Ah, sí, ya lo leí. También leí lo de TikTok. Ahora no comenta nadie, ¿no? Mucha ropa. ¡Uy! ¿Cómo? ¿Dile al bro de Moon? ¡Claro, claro! No, yo sé. Lo que pasa es que estaba esperando que me dijeran otra vez. Lo estaba trolleando porque le dije, sí, sí, sé. Y no le respondí. Sí, tienes que presionar. Cuando tú usas el hacker, que hackeas un botón, tienes que, al terminar ese paso, dale a los cuatro botones en un corto tiempo. Y ya. Y listo. Por eso es que la pelota no entra en la pirámide. Ese es el pequeño problema. Mi noche mágica, God. God, God. Bueno, no, ni tanto, eh. Hoy he estado muy malo en la partida. Es que he tenido mala suerte con los perks. Y como no hay Wonder Fist, uf. No me voy a poner a hacer la planta que te da una ventaja gratis acá a rato. Espérezame. ¿Listo? Bueno, papu. Papu. Ahora vamos a hacer, entonces, la cosa esta de por acá. Los vamos. Un saludo para el señorito Darwin. Darwin. Me ves de hace 10 años. Mentira. Imposible. ¿Cuál es el contexto? Como le encanta decir la palabra contexto. Admítan que les mama, les mama. Les mama decir contexto. Admítanlo. ¿Me das algún tip para Dimashine? Yo hice una guía del easter egg, bro. Puedes verla. Es que no me viene algo a la mente. Hace mucho que no juego Dimashine de todas maneras. No me late. Listo. Bueno. A pasar de ronda, reyes. Súper bien. Espera. Sí, porque es que para terminar la mazamune. Ah, bueno. Aguanta, aguanta. Vamos a poner otra planta. Para terminar la mazamune necesito matar la araña. Y ahorita no lo veo, eh. Esto así sin mejorar no lo veo, claro. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Ah, tú eres rubiano en la morada. Hola, ¿qué tal, rubiano querido? Alejandra, gracias por eso que enviaste. Una pata de perro, ¿no? Bienvenida. Bienvenida, crack. Me ves desde 1987. ¡Revienten el botón de likes! ¡Reviéntenlo! Les dije que lo revienten. ¡Reviéntenlo, porfa! Perdón, es que veo mucho anime. Sí, una pata de perro enviaron ahí en TikTok. En TikTok. ¿Listo? Listo, listo, listo. ¿Qué reto estás haciendo? Eh, pues reto sin percajo, Alicpa. Osvaldo Gómez Carmona. Osvaldito, gracias por la donación. Muchas gracias, Osvaldo. Te quiero, pa. Te quiero mucho. Tienes un corazón extremadamente grande. Osvaldo, deja que me... Deja que te lo diga. Si me da shopping, sería feliz. ¿Qué shopping? Nah, otra vez automedicación, no. Ah, no. Guácala. Pum, pum. Flaquito, gracias por las dos tazas. Qué amable. Gracias, flaco. Ok. Ok, let's go. Let's go. Que tengas un gran directo. Nos vemos, Alan. Gracias. Muchísimas gracias. Agüita de Uwu. Hola. Hola, amigo. Ahorita lo que estamos haciendo es la bala, gente. Hay que conseguir una bala para tumbar un avión. Ya nos falta demasiado en el easter egg. ¿Por dónde había plantado el otro? Por acá afuera, ¿no? No, 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 no. Hollow Knight dice, ¿para cuándo un easter egg de bloros de dedo? Miedo. Hermano, ¿miedo? Miedo. Por favor, eh. Blod es mi mapa. Estoy esperando a que se cumpla el mes para jugar otra vez. Por favor, eh. Confunde, pero no ofendas. Yo domino bloros de dedo. ¿Sí o no, chicos? Que blod es mi mapa. Díganlo, díganlo. Ahí está. No, yo he hecho blod sin chicle. Cuidado, eh. Cuidado, sin vergüenza. Revisa los directos. Yo hice un directo antes de irme a España. Antes de irme a España. De bloros de dedo sin chicle. Cuidado, eh. Ya vieron. Hablan por hablar. Admítanlo. Tum, 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 tum. Max. Amo. 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 Sin chicles, pero con equipo. Uy. En general, los mapas ZZ son buenos por tus comentarios. No tengo tan santiago, en serio. ¿Por qué, pa? No, es pitcola, mi amor. Ay. Se fue. Ni modo. Eh, Oscar. En este perfil de TikTok tengo algunos consejos para GorotCrowby. Ojalá te puedan servir. Se ve mejor en YouTube. En TikTok no se ve tan fino, gente. Se ve feo el directo. Sorry. Sorry. Ok, vámonos por acá. ¡Armas! Otro por acá. Estamos asegurando que salga esa bala, porque si no me va a poner muy nervioso. Muy nerviosito. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Ay, este es el que necesito, men. Este de cóctel de descuento. Tengo miedo. Eso. Eso es todo. Eso es todo, papá. ¿Qué pasó, papá? Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Si estás buscando un niño lindo. Esto es lo que hay. No tengo un papá con plata. Tampoco gran apellido. ¡Uy, uy, uy! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Ok. No tengo un papá con plata. Tampoco gran apellido. Nunca me lee este güey. Ya sé, vato. Tampoco me lee ese mamón, güey. ¡Léeme, pinche gaming! ¡Léeme, pinche gaming! Nunca lee ese, vato. ¿Dónde está Alejandra? Ni idea. Ah, no. Alejandra está ahorita en... En TikTok. ¡No, no, no! ¡Kabum! ¡Kabum! Chicos, no voy tan mal, oyeron. No voy tan mal. No tengo un papá con plata. Tampoco gran apellido. Ey, para cambiar. Bien. Llora pues, lloro. ¡Zipis! ¡Zipis! Yo sí lloro, chicos. ¡Zipis! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos bien, vamos bien. ¿Qué pasó con la repartidora? De hace unos años cuenta el chisme. Vi una repartidora que estaba bonita. Lo dije una vez y la gente se volvió loca. Ese es el chisme, literal. Ese es el chisme. Ya vieron cómo es el chat, ¿no? Que escuchan el nombre de una minita y se vuelven locos. Normal. Nos hacen quedar mal a todos los gamers. Danielito, gracias por el GG. Típico de chat de Call of Duty, ¿no? Que se emocionan por una minita. A ver, esta podemos comprarla. ¿Por qué no? Ah, dos quinientos. ¡Boo! Pa' afuera. A ver, ya debería estar la bala. Debería, debería estar lista. Let's go. Let's go. Let's go. Por eso no tienen novia y yo sí tengo. Eduardo. No nos engañes, Lalito. No nos engañes, papu. Dijo minita. ¡Zipis! ¡Zipis! ¡No! ¡Dale, guacho! ¡Che, la reconcha de la lura, guacho! ¿Por qué no me lo dio, boludo? ¡Qué feo! Ah, es que este perxi me sirve. ¡Ay! Bueno, vamos a revisar rápidamente. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. Chale, yo nunca me he enamorado. ¿En serio? ¿Crees que no tienes corazón? ¿Qué? Loco, no, no te lo puedo creer. Esta partida está manipulada. Está manipulada. No te lo puedo creer. Y esa no la regué. No mames. ¡No mamis! ¡Esto, hijo de puta! Bueno. Bueno. ¡Hala! Ok. Ok. Vamos a paca-ponchar mejores, porque... Se está notando feo, bebé. Esto tiene muy, muy mal... ¡Uy, dos te quiero! Muy mala pinta tiene esta partida, muchachos. Yo no entiendo qué está pasando aquí. Rápidamente. Bueno. Al menos tenemos semillitas. Semillitas, semillitas. Y el Juger no existe, wey. Juger no está. ¿Qué hago? ¡No existe el Juger! Vamos a probar suerte por acá. No, y ve. ¿Aquí dónde puede salir Juger? Esto se buggeó y nunca salió un perk ahí. No sé qué es esto, pero para adentro. ¡Hala madre! ¡Qué rápido viene! ¡Qué rápido viene! ¡Quita! ¡Uy, la máscara! ¡No! 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 Y la de Tinder, y la de cual de Tinder. Yo nunca dije que tenía una novia de Tinder. Nunca jamás he dicho eso. Uy, ustedes son muy tamaleros, eh. Neta, neta sí son muy tamaleros ustedes. Son unos chismosos. Se inventan todo, ¿ah? ¡Chismosos! Pero que sepan que hay un dios que todo lo ve. A Dios no le gustan los chismosos. ¡Tanananananananananoo! ¡Nananananananananoo! ¡Nananananananananoo! Me la voy a jugar a que Juger está aquí abajo. ¡No! Tortuga ganadora. ¡Victorious Tortress! ¡No! Mere, perrito malvado Chicos Jugar nunca existió Wow, wow, wow Orale Nah, guara Estoy increíble, loco La vida que tiene tu sinvergüenza es increíble Una bala me queda Una bala y veinte balitas de esta ¿Para cuándo me doy el kick? ¿Para cuándo me doy el kick? Bueno, mentira, podríamos sacar un Maxamo En este momento Vamos a matar, ¿esto va cuchillando? Sí Orale Tranquilos, todo está controlado aquí ¿Ok? Tranquilos ¿Tienen fe o no? ¿Qué va a dar? Jugar, 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 Jugar Percepción letal No manches Cherry No 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 Goku Me piro Me piro, vampiro Ay Dios Muere 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 Que lo sepas Ok Ahora Dirán Gaming está frito No vas a poder ganar Tranquilos Tranquilos Listo Ja, ja, ja Gracias Lucho Arda, Guler, tu papá Yo soy el Madrid Yo soy el Madrid, bro ¿Qué hablas? Muy feliz por Arda Y su gold Vamos a abrir esto de una vez también Me esmeriza, me esmeriza Listo Que rifado, papu Rifado A la Madrid Historia que tú hiciste Historia por hacer Porque nadie resiste Vamos Neta Dos semillas Me dio ahí En serio Ya, ya la planté Ya le disparé Andrés Govalle Gracias Andresito Te quiero Papu Te quiero Andrés ¿Por qué no le dan minutos? Coño, es que mira Yo quiero mucho a Ancelotti Pero El problema es que El tema de darle oportunidad A los jóvenes Le cuesta Le cuesta Lo que me sorprendió En su momento Fue que con Vinicius Si le dio muchas oportunidades Pero uno pensaba Que a Vinicius Lo iba a matar No imaginaba eso No, no vivo No vivo en los Estados Unidos No vivo en los Estados Unidos Vivo de México Vivo de México Estamos echándole agüita A todo eso Bro, yo casi Ya casi no me pasaba Por tu canal ¿Qué onda? ¿Qué onda, vato? Gente, me No, no, no Es que si voy con la araña Voy a perder, ¿verdad? Sin Juger Necesito Juger, men Juger 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 Ahí está Margarita Sí, a Vinicius Lo volvió una bestia Para Carleto Pero yo a Carleto Lo quiero mucho, la verdad Angelotti Angelotti Bueno, vamos a traer a Luna Para que moleste ahí al menos ¿Tú qué opinas con Es que a Vinicius Yo no sé qué le pasa Men, cae muy rápido En la provocación Eso lo tiene que Lo tiene que calmar Porque él antes no era así La verdad Yo creo que en ese caso Sí se le notó un poquito Que se agrandó Él antes era muy de que Bueno, lo molestaban Y no importa Seguía adelante Pero ahora cae en la provocación Y obviamente Lo intentan provocar Todo el tiempo, claro Obvio Stronghold ¿Qué más? ¿Qué más? Este también Para adentro Ay, chicos No sé Yo tengo mucho miedo aquí Para la neta Estoy re asustado ¿Qué procede? No mames Juger Mi amor Ya va, ya va Esperen, esperen No te lo puedo creer Sale Juger Y en ronda de arañas Que no me va a alcanzar los puntos No te lo puedo creer No, por favor No te lo puedo creer No me hagas esto No me hagas esto De verdad Busca el shopping Pero ajá Me va a tocar el shopping ahorita Porque si no me toca Ya sería un riesgo Espera, espera, espera Espera No, sí, ya Tengo que intentar el shopping Es lo único Por favor Shopping Quita, quita Juger, mi amor No, y eso no es todo Sino que voy a comprar Un poquito más de Juger Quita Chicos Y bórralo Y bórralo No creo, ¿no? No creo, chicos ¿Será? Será 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 Lo vamos a lograr Por fin Comprate esa vaina, eh Todo lo que esté disponible Por acá No me importa nada Elemental pop Fucking Este no sé si lo tengo El de la mosquita muerta Quita La araña haciendo bodyblog increíble Rápido Esta luna Luna No me abandones más No me abandones más No me abandones más Rápido Rápido No, Goku No me alcanzó, ¿verdad? Ya, ni me Ni pedo Ni pedo Bueno, yo creo que estuvo bien, eh Compramos bastantes perks Lo que estamos Ah, pero ya va Esperen, esperen, esperen Papu 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 Si paso de ronda No voy a poder hacerlo De la bala La bala La bala La bala ¿Dónde había plantado? Arrega las matas Coño Pero la arañita se me va a morir Ahí va A ver, vente para acá Vente para acá Ahí está Papu 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 Osvaldo Gómez Tiene agujas Pero no sé Un pico Pero no come Eh Tiene agujas Pero no cose Un pico Pero no come Ah Tiene agujas Pero no cose Un pico Pero no come No mames No le sé, wey No le sé No le sé a tu A tu acertijo Tiene agujas Pero no cose Un pico Pero no come ¿Qué significa? Un pico Pero no Tiene agujas Pero no cose Un pico Pero no come Abeja 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 ¿Por qué la abeja No come Por el pico? Abeja Abeja Admítelo que es abeja Admítelo Sí, no Es la abeja ¿No? El puerco Spin Oye, pues mira Puede ser Un reloj Ah, un reloj Osvaldo ¿Cuál es? Dinos Lo suponía Lo suponía Tiene agujas Pero no cose Un pico Pero no come Bueno, sí El reloj ¿Verdad? Pero Sería reloj Pero el reloj Cucú ¿O qué? ¿Sí o qué? Ahí está Voy a enfrentarme Contra la araña gigante Aunque no tenga Alpaca Punch Sí la puedo reventar Con esta cosa ¿Puedo ver? No No, no Pasemos de ronda Pasemos de ronda Por favor No hagas una estupidez Ahora Dale Entonces voy a enfrentarme Contra la araña Esa zapa Para reventarle Las nachas De una No entendí Esa referencia A ver aquí ¿Qué sale? ¡Uh! 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 Me late ¿Sale pizza? Puede ser, ¿eh? ¿Qué opinan, chicos? Nos pedimos una pizza La pizza No, más bien Una hamburguesa Ay, güey Me provoco Una hamburguesa Así de doble carne Y bien cerda De McDonald Ya, listo Nos vamos Nos vamos ¿No estaba dieta? No No que yo sepa No que yo sepa Rey No papu Papu, papu Mira No te enteras De nada, araña No te enteras De nada, arañita Pa' afuera Perrita malvada Adiós 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 No se puede mejorar No se puede mejorar Widows ahí No es posible Los vamos Y mi Eso que te encuentro En TikTok ¿Ya ves? El futuro es TikTok Yo estás viendo que TikTok Según lo pueden banear en Gringolandia ¿Será real eso? ¿Será real, güey? No lo veo For more water For more, with more water More water Banana colada No me alcanza No tengo tanta lana Aquí está el huevo todavía Aquí está el huevo todavía De hecho ¡Quita! Ay Ay, ay, ay Ay, ay Ah, bueno Entonces vamos a un tapado Banana colada De una vez Banana colada Bananita Hola, Skipper ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo reto de los perex? Simón Simón Pero bueno Hoy Hoy tuve algunos Accidentes No, unos contratiempos En mi camino En mi aventura Aquí seguimos con vida ¿Por qué el self-medication No funciona? Porque es que le está dando prioridad A los efectos de los perex Entonces se rebuguea todo Vamos Jamie Ya pude hacer todos los gauntlets De Black Ops 4 sin morir Qué buena, me La de alfomega No te dio rabia ¿Hiciste la del titanic? Difícil Uff Ese la intentamos en directo Hace un año Y Creo que no llegamos Ni al reto 4 Asignatura pendiente Que tenemos ahí Ok Ya está listo Nos fuimos Nos vamos ¿Ya canjeaste el Widow gratis? No, es que ya tenía Widow Voy a conseguir la masa Mune Tenía ese, bro Points Crashers Ok, ahora vamos a sacar Más puntos todavía Mira esos puntos Dios Oh por Dios Oh por Dios Kabum Kabum Ah mira, 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 mira El que está aquí Randy Ahí está Y bueno, como verán Ya tenemos un bojote Perks Hola Mi qué Mi chanchito lindo Tu chanchito lindo Ok ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Masamune Más amune Cracks Espera, que había un perk Sí Perk que cae por acá Elemental Pop Ya lo tengo Sí Sí, peace O sea, me gustaría Me gustaría irme a la boss fight Con todos los perks Aunque es posible que pete No lo descartamos Oye, pero me pone nervioso Que no he mejorado, la verdad A ver, la bala La bala, la bala La bala Vamos Vamos, brodys ¡Ey! ¡Ala! ¿Cómo se pone a toser? ¡Wow! Bueno, chicos Ahí sí me dio miedo Pack a box Bueno Mejor vamos a buscar la mascarita Y ya Aprovechando que estamos justo aquí Me dejó mi novia aquí Pero lo lamento, bro La verdad No sorprende que tuvieras novia Igual Te queremos, pa Ya llegará otra No te preocupes No creas que serás La única chica en tu vida ¡Quita! ¡Quita! ¡Saludos, Alexis! Sin lugar a dudas ¿Quién me necesita Un moderador en TikTok? No importa Tengo dos moderadores Sí tengo Vamos a mejorar ¿Tú nunca viste? ¿Cómo que nunca vi Dragon Ball, Rafael? ¿Tú crees que vivo A voz de una piedra o qué? Por favor Sin vergüenza, eh Por favor Imagínate no haber visto Dragon Ball, eh Lo que te perdiste, Dios ¡Danny Games! A ver, ¿qué dice Danny Games? Es que ya nos puso un mensaje Bastante perturbador Te quiero, Dios mío Te quiero, pa No, no Eso mejor lo dejo que lo lea el bote Gracias Crack Y está aquí Para mí Espero no fallar el avión Cuidado Cuidadito, cuidadito Pasé de ronda ¡No! ¡No! ¿Estás en México? Correcto, hermano Sí señor Revienten ese botón de likes Activen la campana Por favor ¿Mirás anime aparte de Dragon Ball? No Solo vi Yu-Gi-Oh! Pero no todo Un poquito de Yu-Gi-Oh! Kevin, tenía 8 años de relación con ella Qué pereza, ¿no? Yo lo que pienso De cuando la gente termina Una relación así de larga Digo, qué pereza, bro Qué pereza He pasado tanto tiempo Con otra persona Pa' nada, ¿no? Qué desperdicio de tiempo En él ¿Y el avión? ¿Y el avión? Güey Gracias por esa munición Te quiero pa' Te quiero pa' ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Kevin, ¿tú no has hecho speedrun? Antes hacía speedrun En el día ya no Chicos, ahí viene el avión Lo voy a fallar, ¿eh? Yo les dije que lo iba a fallar, ¿ok? No es sorpresa Yo les comenté que lo iba a hacer Así que, bueno Esperado, digamos ¿Qué tal, David? ¿Cómo está, David? ¿Cómo le va? Esperado que lo iba a fallar Dime A ver, recuerden que tengo más Vamos ahí plantando Porque es que Bueno, en fin En fin Hoy no era mi día, chicos Tenía que fallar ¡Hijo de puta, güey! Yo no sé pa' qué sale eso Creo que nada más tenía Esa bala ¡Vamos! Gaming Si Si mi alma fuera tinta Y mi corazón tintero No Con la sangre de mis venas Te escribiría un te quiero cara Lanzando un beso Muy turbio, ¿no? Muy turbio todo ¡Vamos! ¡Vamos! Me dieron la bala otra vez ¡Vamos! Ya vieron Deberías venir a vivir a Chile No, bro Estoy bien Te quiero igual, eh Te quiero Tío, yo tenía tres años con ella Y me terminó antes de pedirle matrimonio En nuestro cuarto aniversario Pero, ve Una persona así No sabe lo que quiere en la vida O sea, ¿pa' qué quieres ¿Para qué quieres estar con alguien así, bro? ¿Sabes? No, mames Esa sería la típica, güey Que pare y se va pa'l coño después Deja al niño botado ahí con el papá ¡Qué hueva! No, gracias ¿Qué opinas de los gatos? Me encantan Me encantan los gatos, pa' Los gatos y los perros son ¡Regot! ¡Regot! ¿Qué mod es el de los 51 perks? Reaper Collection Reaper Collection Sí, más bien Yo creo que tienes que agradecer Que te diste cuenta De que la tipa es así Alguien que obviamente No está para comprometerse con nadie Que sale corriendo ante eso O sea, es que podía haber hecho Esa sinvergüenza, bro Se podía haber ido en la boda Así que te evitaste eso Te podía haber dejado plantado en el altar Que yo también les digo una cosa, men Yo también les digo algo La gente que te planta en el altar No tienen madre, güey La verdad ¿Sí o no? Imagínate arrepentirte ya El día de la boda Después de haber pagado toda esa vaina No tienen madre, güey Ese tipo de persona No merecen respeto, eh No tienen el perdón de Dios Te pasó algo parecido Bro, o sea ¿Tú de verdad crees que yo he llegado Hasta el punto De que una minita Me deje en el altar? Neta Neta, bro O sea, ¿a poco no me conoces? Yo no he llegado ni a novia, ¿ok? Sí, Jorgen Eso sí es muy feo Muy feo ¿Cómo cancelar la suscripción El día que caduca? No, no, mames No, no Nada que ver Más oscuro Muchísimo Más oscuro, pa Hola, Gaming ¿Qué me recomiendas Para el easter egg de Origins? Yo hice una guía, pa Hice una guía Por si la quieres ver Por si te interesa la guía La puedes ver Chicos, ya me quiero ir a la pelea ¿A qué procede? Pero me hacen falta perks Gotta buy some perks Gotta get them Una pregunta ¿Cómo sales la morada? Igual, el Gaming Channel, bro ¿Mismo nombre? Mismito nombre, papu Eres de Serena, Chile Saludos Vamos a comprar Winter's Whale Otra vez Para que no me sabo Si me muero solo Es por culpa de este perk, eh Ya saben Me sorprendería Si me vuelve a ocurrir ¿Qué más? ¿Dónde tenemos? Ah, por aquí hay otro perk ¿No? Por acá Mi record de ronda 150 en Shiro No más de World War O sea, me enorgullece Decir que mi record de ronda Lo tengo en el primer juego de zombies Egot Usa Percaholic No lo traigo, men No lo sacarías tú Estoy comprando puro doble efecto Me va peta, men Con todos los dobles efectos, ¿no? Bueno, igual tenemos que pasar esta ronda No pasa nada Para cuando la guía de Moon Mi juego favorito aparte de Zelda Pues Elden Ring Es mi juego favorito ya de la historia Elden Ring Y pronto que cuando se venga el DLC Ese día no hago directo, obviamente Obviamente ese día me desaparezco No me van a encontrar No me busquen porque No me van a encontrar, papus A ver por acá No La doble compra nada más ¿Vale la pena los zombies de la historia del caos? Sí Sí vale la pena Sí, Piz Hágale Hágale, papu Créeme Yo te lo estoy recomendando Otra doble compra Espera, por aquí también sale uno Ah, pero puro P repetido Güey ¿Cuántas ventajas tengo ahorita? 30 O 30, ¿no? Sí, los Fallout Los Resident Evil Son buenísimos Me marcaron Me marcaron esos grandes juegos Eso también Double Pie Ahí estamos Ahí estamos Bueno, si no consigo todos No importa Igual se ve épico Admítanlo Igual se ve épico Los quiero Un abrazo, chicos Un abrazo, por favor A ver acá ¿Qué va a salir por acá? ¿Hay alguna forma de tener más de 4 perks en Zombies sin plus? Depende del mapa En algunos Mira, Speedcola Es que ve, Speedcola no deja Perdón, iba a eruptar Speedcola no deja comprarlo, gente No puedo tenerlos todos Culpa de Setsubuk no Shima Porque O sea, Speedcola no lo tengo, ¿no? No, mira la recarga esta asquerosa No lo tengo, güey Yo quiero ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos Mi prueba es Pokémon Tengo que atraparlos Nuestro amigo vencerá Pokémon Gran amigo Vámonos En un mundo Para cambiar Ya tiene Speedcola ¿Dónde, Tilín? A ver, güey No, no lo tengo ¿Qué hablas? No lo tengo Mira lo que tarda ¡Ey! ¿Qué pasó? Se me está laggeando ¡No! Chicos, se me está laggeando ¡Ay, Dios! Uh-oh 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 Ya lo tengo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Busca Flopper? V-H-D Bam, bam, bam Bam, bam, bam A ver, por acá este creo que no lo tengo Navaja de Eteria Gente, ¿qué pasa? ¿Por qué va tan mal el juego ahora? ¿Qué hice? ¿Ustedes no notan el lag? No, pero sí se ve ¿Se alcanza a notar ahí en el directo? Ya lo tengo Se mueve rápido Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Corre! La piscina no soporta No te aburres Rafael, ¿por qué me aburriría de algo que me apasiona? ¿Por qué me aburriría? Si tú te aburres, bueno Pero no todos somos como tú Debe ser porque eres manquito y te aburres Gente, yo me voy, eh Ya tenemos bastantes perks de todas maneras Listo Lo que estamos es ready Ready Uy, perdón O sea, Rafael Rafael, admite O sea, el vato se ofendió por cómo le respondí O sea, Rafael, neta, bro Eres de cristal, niño Admite que tienes 15 años Admítelo Admítelo que naciste después del 2000 Gaming, ahora por ti tengo que hacer esos 51% en físico un reto ¿Qué? ¿Cómo? Niño delicado No hubieras aguantado ni un día en los años 90, Henry A ver si por acá hay algo Elemental Pop Ya lo tengo Y aquí hay otro, también lo tengo Bueno, tengo bastantes ventajas Me puedo ir tranquilo ¿De qué trabajas? Y pues estamos aquí chambeando Este es mi trabajo, el trabajo del futuro Me largo, gente Me largo No, pero Rafael, tú no Uno de TikTok Donja, te quiero Tú no, bro Tú eres God Tú eres God, God, God Oye, sí, imagínate tener las botellas de estos perks Todos en la vida real Gente, si todo sale bien y me mudo Seguramente ahí sí voy a tener un buen setup Que le tomaré fotos al menos para compartirlo Con ustedes A ver si me compro una mesita para tener ahí Una mesita no, como un estante Vamos Vamos, vamos Doctora Evelyn, gracias por el corazón Qué amable, doctora Jack ¡Ay! ¡No! ¡No, no me la conté! Me metí con una bala de la Mazamune Madres Dios Oh, por Dios ¿Tienes hype por el nuevo cut? Sí Sí, la verdad sí, mate Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de...? Bueno, ok No entendí que acaba de pasar exactamente Pero... Me metió a la pelea otra vez Gracias Nunca se me había buggeado de esa manera Eso fue raro Yo dije, no, me voy a quedar por fuera Valió Pero funcionó ¡Incómodo! ¡Awkward! ¡Awkward! Aquí rando Que la calavera de Nanzapu de cosquillas le hace, ¿no? Gracias Ahora sí te cargo el payaso Bato, bato Bato loco ¿Hay alguna...? Claro, los Panzers no tienen que usar un arma especial para matarlo De hecho en Black Ops 2 siempre he dicho que con las dos Claymore que le plantas le quitas el casco ya, eh ¿Guardas dos Claymore con cuatro? ¿Lo dejas ya en salsita? ¿Cómo guardas Claymore? Pues las plantas por donde está Juger Pasas de ronda y te dan otras dos O cuando te den munición Hola Dark Rat En esta pelea vamos bien, vamos bien Toma Bueno, ya sabemos igual que ese Tsubo no Shima está un pelín buggeado con el mod Capaz que no da para repetirlo aquí, eh No, no lo planeaba de todas maneras Pero... aguanta Viste que se le veían las esporas ahí Qué raro Se le están viendo las esporas Tengo miedo Eh... Que te pires Ouch Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se le abre la espora a ese Brody? Tráeme, tráeme esa munición, gracias Uy, ¿por qué no se le abre la espora? No, 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 no ¡No! ¡No sirve! ¿Se buggeó? ¿Pelea infinita? No puede ser No, no, no Dime qué me quieres Dime qué me quiere Poncho Gracias, querido Poncho Creo que se buggeó Gente Se ha buggeado No entiendo Jeje Ah, mira, ya No, no, no No se buggeó, wey A ver No, no se buggeó No se buggeó Sí sirve Nada más es que no No se tardó mucho, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está Ya le quedan dos manos a Takeo Masaki Avento, un saludo Takeo Burito Masaki En esta pelea no se esmeraron mucho, ¿eh? Quizás hubiera estado más épico Una arena grande Y enfrentándose directamente contra Takeo No, de esta forma Tan anticlimática Un saludo para Rudo Saluditos, querido Rudo Increíble la cantidad de veces que uno grita Takeo que se buggeó Y en realidad no pasa nada En realidad todo está bien Voy a dormir y ya es tarde Quédate Calle Si, la partida estuvo llena de problemas, ¿eh? Infinitos los problemas hoy Combina con el resto del mapa Claro Ahí está Bien Falta una Una sola Si, voy a hacer un video jugando Buscaminas Yo les dije hace tiempo que Hasta el día de hoy yo no entiendo cómo se juega Buscaminas Yo solo presionaba todos los botoncitos hasta que pasara algo Nunca he entendido la lógica de esa cosa Cuidado Aquí son las 10.50 No, en México son las 10.50 igual Es que de hecho cambió la hora, ¿no? No sé dónde, pero cambió la hora ¿Fue ayer? ¿O fue hoy? Para mí Nick Jr. solo para mí No, 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 no Aquí son las 5 Steve, ¿dónde estás tú? En España Pato Pato loco Che, termina la pelea, boludo ¿Qué estás atrapado aquí? Estoy atrapado, guacho 3, 2, 1 Toma Pa' adentro Marisol se cambió la hora Te llevo A dos horas de diferencia ¿A poco? GG Vamos Vamos, gente Tortura De De easter egg De easter egg De easter egg Tortura, pa' GG En dos horas tienes que ir al insti Alas, Steve Descansa, pa' It is my honor GG Revienten el botón de likes, gente Activen esa campana Por favor, eh Actívenla sin miedo al éxito Y bueno, revienten el botón de likes Quiero likes en TikTok Quiero muchos likes Recuerden seguir Totalmente gratis seguir, eh No les va a costar ni un centavo Queridos papus Y los pers Cállate Si los conseguí todos Menos unos cuantos que no se dejaban comprar It is my honor God La pregunta ¿Cómo se llama el mod de los pers Y dónde los descargaste? Rapper Collection ¿Y dónde los descarga? ¿Dónde se descargan todos los mods En Black Ops 3 Steam? Todos se descargan ahí siempre, papu Literal I fear GG Activen la campana Revienten el botón de likes Si, hoy me Hoy me tardé demasiado aquí, gente Porque fealíe 4 veces Bueno, 3 veces El gaming Oppenheimer ¿Por qué? ¿Por qué? Wow Yo creo que se Es mi impresión que no se escucha No se escucha la cinemática Ah, debe ser que es bajita Y ya A ver, yo creo que uno le puede subir El volumen a la cinemática A ver A ver si eso influye Hazme mi trabajo de biología ¿Cuánto vas a pagar? Mira ahí, ahí se ve lo del buitre El icono ahí ¿Qué pesado el buitre, ah? Hasta en la cinemática Molestando Hoy creo que no hay morada Chicos Mañana Mañana le damos moradita, ¿no? ¿Qué opináis, tíos? No te vayas Me piro No, es que el 1 igual no se podía Porque Vi ahorita que los papus Están jugando pasmofobia, güey O sea, no iban a dejar Juegar pasmofobia Para jugar 1 Aparte están los 4 ¿Saben? Están los 4 papus Entonces uno se tenía que Llegar por fuera Y nada, nada Pregunta ¿Entonces taqueo se murió? O sea, el taqueo Ultimate y sí A X no le corre 1 No es broma GG Chicos, de todas maneras Gracias por el apoyo Les gustó Mañana si hay Twitch, ¿ok? Mañana si hago morada Ah, mira Ya, si los tengo todos ¡Vamos! Claro, porque me dan percas Holyway ¡Vamos! Reto de 51 perks Completado 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 ¡Sí! 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 ¿Ya vieron que sí? ¡Egot! ¡Egot! Así no cuenta Así no cuenta Claro que cuenta Igualito Literal es lo mismo ¿Me la aceptan? Gracias chicos Los quiero un montón, eh Gracias amigos de YouTube Y TikTok Mañana entonces Nos vemos también en Twitch ¿Ok? ¿Ok? Hace dos días Por ejemplo No hice ¡Ay! Me mataron ya Hace dos días Por ejemplo No hice YouTube Y sí hice Twitch Ok Gracias a todos Los peores que tenemos Gente Gracias por el apoyo Los quiero un montón Que sepan que son los mejores Nos vemos mañana Con una nueva transmisión ¿Ok? ¡Adiós! ¡Bye bye! ¡Chao chao!